Hola, buenas a todos. No estaba seguro si esto había empezado a grabar bien o no todavía. Estoy con Tini. Anda, estás aquí. No, eso es mentira. Aquí estás, furcia. ¡Ti, tobogán! Que... No estaba seguro si estaba grabando esto, pero me parece que sí. Así que... Eso espero, vamos, porque si no... Bueno, nos hemos puesto... Faltaban un par de cosas que mostrar en los vídeos de los otros días. Me di cuenta ayer que me faltaban dos cosas. Bueno, el primero, el mag evolucionado. Este mag... ¿Te evolucionó ya? Sí, me evolucionó ya. Lo tengo al 53. ¿Serás ansia? Los otros dos no los he podido llegar a evolucionar todavía ni me va a dar tiempo ya en lo que queda de beta. No, es que se me han gastado las almas. No le podía dar nada de comer. Pero por lo que he visto, los mags de mago eran unos muy feos. Y los de rangers son unos que son como un... ¿Escorpión? Como un cabeza pirámide de estos de Silent Hill, pero en versión mag. Y este es el de Hunter. En realidad este mag, aunque yo sea mago, le he dado más cosas de fuerza que de otra cosa, de espadas. Porque este es el que más me ha molado la forma del diseño del mag. Así que dije, pues este. Pero bueno, no he probado más. Espero que salgan luego galerías de imágenes y todo esto de los mags. Cuando salga ya el juego o cuando esté en beta abierta o algo así. Ahora, espera un momento que me acabo de acordar que no he actualizado la página web y no puedo ver nada. Si funciona bien el live stream o no. Muy mal. Mantennos entretenidos un momento mientras no hay música de juego. Yo me niego. Vale, que te den por culo. Un install. Vale. Estoy viendo la gente, macho, que todo fue una macheta de más 10. Que digo, macho, ¿cuántas horas estás tirando guando para tener una armada de más 10? Pero estuve probando a lo de evolucionar las armas. Coño, tiene unos puños rositas esa tía. Sí, los de nivel 9 a más 10. Que te digo yo que esa tía, para subir a más 10 le cuesta cada mejorado de 7000 para arriba. Yo qué sé, tío. También puede ser... Bueno, por esto. Yo he tuveado el grupo ya. Ahora que me acuerdo. Creo que la gente está en el chat que no se ha enterado de que hemos empezado ya. Porque creo que están diciendo que no he llegado todavía. F5, dos letras, suficiente. Bueno, a ver. Este live este importante va a ser cortillo. Porque nos quedaban pocas cosas que mostrar. Y porque estoy muy perro. Todos somos muy perros hoy día. Joder, no me acuerdo. Bueno, sí, queríamos hacer el dragón. Y había algo más. Ya sé que quiero bailar. Y puedo hacerlo. Dragón, el mag. Poco más. He subido algunas otras clases. Pero siguen sin darme buenas técnicas. Así que no hay nada nuevo que mostrar en ese aspecto. Vamos a jugar y ya está. Venga, pues dale al grupo. Podría darle, sí. En efecto. No creo que se me olvida algo. Pero bueno. Ya se me acordaré por el camino. Cuando ya sea necesario. Ya le he dado a invitarte a la partida, supuestamente. Bueno, ahora cuando entramos a la partida voy a invitar a NPCs de estos que tienen los otros tipos de mag para que se vean. Lo que podría haber sido y no fue. No invites al de ranger que no hace falta. Aunque creo que no tiene ningún ranger, ¿no? Sí, tengo un ranger. Ah, el ajin, claro. A ver, espera. Están preguntando en el chat. ¿Cuándo habrá uno del Toilet Princess? ¿El martes? Sí, el martes. Va a ser el martes. A las 7 no, a las 6. Va a ser lo cual es un poco... Para la gente... Depende, si me decís que preferís más tarde, los puedo hacer más tarde, creo. No sé, creo que los podría hacer más tarde. Lo que pasa es que, claro, como haga dos horas seguidas, se me hacen las 9 y es tarde. No sé. No sé, ya veré si lo puedo hacer. ¿Por qué estoy...? No le he dado la quest todavía. A ver. Eso digo yo. Volcanic Cab Exploration. Esta es como la quest que hicimos... Bueno, uno de los vídeos anteriores. El único que no hice en directo, el que hice también con Tini, el de las dos serpientes esas del fuego... Me está yendo un poco lagueado el juego. Vamos a entrar al... Sí, hoy también parece que hay bastante más gente. Sí, parece que hay bastante más gente. ¿Qué iba a decir? Bueno, es como esa misión, pero al final hay un dragón. En lugar de dos serpientillas. El típico dragón del Fantasy. Sí, pero es bastante hijoputa el cabrón. A ver, voy a invitar a Jhin al NPC del Ranger y al NPC de... Pues esta Force mismo. Para que se vean los típicos NPCs que tienen. ¡Gatete! Es el cabeza buque ese, es el de Ranger. Sí. No sé exactamente qué es, parece una especie de nave espacial rara. Yo qué sé, son todos muy feos. Sí, no es feo, o sea, a mí me mola. Pero es raro. Es muy feo. Y este es el de Force, el que si me hubiera dado para mejorarme las técnicas y todo esto... Este sí que es bueno. Este es feísimo, macho. Es un gatete. ¿Qué va a ser un gatete? Es una mierda volante. ¿Has visto la cola? Tiene cola, joder. Es un gato. ¿Y qué? Los perros también tienen cola y no son gatos. Pero no para abajo, la tienen para arriba. ¿Pero qué cojones me dicen? Es una puta mierda de macho. Es feísimo. Ya está. Un elefante, ya está. Cosas. Ah, sí, si me equipo las cosas bien. Que no tengo buenas técnicas puestas. Ah, puerto, ya sé cómo se hacen las ataques especiales del mag. Ahora cuando se me cargue lo haré. En la barra esta de acceso rápido, ¿no? Sí. Te lo puedes poner. Es un ataque, como las técnicas estas de clase. Ah, vale, sí, te he estado de la subpaleta. Sí, es una técnica de subpaleta. Es la tercera que tengo yo aquí puesta. Si aprendo a cambiar. Sería esto. Pero no lo puedo hacer hasta que no pasa cierto tiempo o hasta que ataca mucho el mag o hasta que me atacan a mí mucho y cosas así. A ver, cosas del chat. ¿Para cuándo TX? TX es que lo quería hacer... Ya se están ciclando los NPCs porque si ellos solos. Sí, pero bueno, no es mi NPC. Deberías haber puesto el mío y yo el tuyo. Ah, es verdad. Podríamos haber puesto... Bueno, da igual. Aunque no, que si pongo tu NPC se queda tirado en el suelo haciendo nada toda la partida. El hijo se queda haciendo eso todo el rato. Tu NPC y se queda atascado en las paredes. La otra vez es una cosa más bizarra. Bueno. A ver, no me equipan los técnicos. Por lo menos no me tomo bebidas así agarrando. Ahora. Vale, ya está. No, no está. Me he puesto... Joder. Me estoy poniendo la paleta que no es. Es esta. Pues puedo tirar The Band, que dura como 5 segundos en irse. Bueno, vamos a entrar a la partida y ya iremos hablando dentro. Pero espera, espera, espera. Se tiene que entrar así. Ya me he tirado. No lo he visto. Pues yo estoy arrastrando hasta la hora. Pues me da igual. Ya estoy. Pues me parece muy bien. ¿Para cuando, Tekki? Lo que estaba diciendo. Bueno, voy a hacer de todas formas mañana. Mañana voy a hacer un live stream. Lo anunciaré formalmente esta noche probablemente. Cuando terminemos este live stream grabaré un vídeo en un momento y lo subiré. Mañana voy a hacer un live stream libre sin ser de ningún juego en concreto. Para que se pase toda la gente posible lo anunciaré con varias horas de antelación. Y ahí será para hablar de cosas. O sea, para hablar de cosas de lo que manda el partner y cosas de esas. ¿Qué series voy a hacer? Y cosas así. Pero bueno, lo de Tekki te puedo decir ya que estoy esperando al puto friki. Uy, pues ya voy a esperar. Ya, no, pero me dice que este mes terminaba ya con las prácticas de las narices. Entonces, es que Tekki te es un mod para multijugador. Y hacer el mod de multijugador yo solo no tiene ningún sentido. O sea, es lo que te quiero decir. Y quería hacerlo con el friki. Como antes hacíamos vídeos de Minecraft y todo esto. Y luego decía que... Bueno, cada vez que hablo con él me dice que quiere volver a hacer vídeos. Pero es que él... Dice que ahora no puede. Pero luego solo que no le apetece. Porque me ha dicho muchas veces que quiere volver a hacer vídeos. Y luego nunca vuelve a hacer vídeos. Es un tío muy perra. Así que tengo que convencerle bien. Porque quiero hacerlo de Tekki con él. Ouch, ouch. Bueno, de lo que estamos haciendo no hace falta explicar demasiado, ¿no? Matar bichos y ya está. Andar y matar. Bueno, ya llegamos... ¿Has jugado algún Monster Hunter? Responde tú, Tini. ¿Yo? ¿Qué se ha jugado? Pues a 20.000. Nosotros, en general, jugábamos siempre en los de la PSP. Y a... Bueno, y al 3. Jugué contigo un poco cuando el friki me dejó la... En todos los Monster Hunter he acabado a mí. Armadura a la perfección. Eh... Eliminación de qué? Ah, vale. Da igual. Lo de la armadura me da igual. Yo me hice la armadura del Yaggy ese. La cabeza, ¿te acuerdas? Sí, y la del Kurupeco este... Sí, Kurupeco se llamaba, cojones. Sí, ya. Pero quiero decir la cabeza. Quiero decir la cabeza. Sí, la cabeza de Yaggy. Pero es que molaba la armadura del Kurupeco. La cabeza de Yaggy moló un go... Bueno, la armadura también molaba. Vamos a hacer el baile ese, ridículo. Sí. A ver, perdón, que no estoy leyendo. Me refiero a Viciarte, porque jugar sí que ha jugado... El Kurupeco rojo del Zeta. Sí, a mí... Se está refiriendo a una referencia que hacía en el Skyward Sword que al... Al pájaro este, como se llame, que la verdad es que ya no me acuerdo, lo llama Kurupeco. Porque eres un puto Kurupeco. Es que era igual. Vamos a ver, era idéntico, sí, manch. Eh... ¿Qué pasa? Mañana me paso otra vez por aquí. Ah, vale, no. Están diciendo en el chat que mañana se pasarán para ver el live stream este libre. A lo mejor juego algo, a lo mejor algo o alguna cosa también, pero... Básicamente va a ser par sobre todo para contestar a las cosas que digan en el chat. Porque cuando estoy ahí tan centrado en el juego, pues a lo mejor no contesto a todo lo que me dicen y todo esto. Joder, macho. Yo no sé por qué sigo cogiendo las cosas estas de las misiones, si ya no va a dar tiempo a completar ninguna. No, yo estoy viendo aquí a matar bichos, pero macho, no veo a nadie en el mapa. Yo tengo algunos gameplays del Zerd, por si alguno odia de estos... Ah, bueno, sí, al Zerd, supongo que se refería al de la Wii, sí. Bueno, sí, no, el de la Wii era el Tri, el Zerd era el de la PSP, ¿no? No, el Zerd también lo hemos jugado, de hecho, lo jugamos bastante, con el parche este de traducción... Era al español, ¿no? Al inglés, era al español, ¿no? Era al inglés. Era inglés. Bueno, no, no sé, es que yo cuando lo jugué lo jugué en japonés. Yo creo que era, yo creo que era... Ya la costumbre era... No, pero lo llegamos a jugar juntos también, eh... Sí, pero poco. Poco, bastante, más. Bueno, yo sí, yo sí lo jugué bastante, y Nekar y Juanpe más todavía. Y Nekar más, más que ninguno. Bueno, Nekar es que... Exageradamente. Force y Sonic, y ya, So Qualcomm Pariolo. Del Sonic tenemos grabado otro capítulo, pero todavía... Pero me dio un fallo cuando me intenté descargar, porque como tengo... Grabamos las dos partes por separado... Oye, aquí hay un grupo grande de gente, ¿ves todos los puntos grises en el mapa? No. De hecho, estoy siguiendo a un tío random. Yo estoy yéndome por mi... No sé, yo voy a matar bichos. Hay un Rappi, porque sí. De esos bonicos. ¿Tenéis el Equal Link Ape para jugar con la PSP Online? Eh... no. Jugamos... Eh... lo tengo bajado... No sé si lo tenía en la... A ver, no sé. En Play 3 tenía una cosa para jugar. Sí, el... Eh... ¿Cómo se llamaba el de Play 3? El... 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 El Hock Party. El Hock Party. Lo tuve, pero no sé qué pasó. No, a lo mejor lo sigo teniendo, el Hock Party todavía. Pero es que... Sí, yo lo tengo. Pero... Como la Equip, la Play la conecto por Wi-Fi... Eh... No me iba o algo así. No sé cómo iba exactamente. Pero luego la... No, pero luego el... El Equip Link A y ese lo actualizaron. Y se podía jugar con USB. Y lo llegué a probar un par de veces. Pero no le di más interés... O sea, no lo jugué mucho, la verdad. El Equip Link A y este. Está volviendo al principio, nene. No sé de dónde estoy volviendo. Yo veo enemigos y los mato, tío. No me estoy fijando ahora mismo en la que se me estoy fijando en el chat. O sea, que hay un dragón. ¿Qué? Que hasta que hay un dragón. ¿Cómo va a haber un... El punto rosa, el punto rosa? Sí, sí, donde estoy yo, el punto ese. Voy para allá, voy para allá. Es un puto dragón. Ah, el pájaro se llamaba Pelícaro, es verdad. Se llamaban Pelícaro los del Skyward Sword. Pero da igual, era Currupeco. El Currupeco tiene más sonoridad de todas formas. Voy para allá. Pero un dragón, dragón, el jefe. Que sí, que sí, que sí. El dragón, dragón, jefe. O sea, que en medio de la nada. ¿Qué coño hacer una zona multis? Es el puto jefe. Voy para allá, o sea... Se me está laggeando esto una barbaridad. Voy lo más rápido que puedo. A mí un poco yo también, por eso hay tanta gente. ¿Qué? Me ha pegado. Ah, venga, ya me han cerrado. No me toquen los huevos. Joder, quiero llegar al puto dragón. Aunque bueno, el dragón no creo que se vaya a ningún lado. Seguro que tardáis un montón en matarlo. Si tiene un montón de vida. Pues nada, en el... Además, el tío este solo está con... Con personajes estos de... Te puedes poner de NPC. Sí, de NPC. O sea, que estás con un tío con tres NPC, ¿no? Sí. ¿Cuántos tengo que matar? ¿12? ¿12? Es que como somos muchos... Pero tendría aquí a más gente, ¿no? Estos son Dagan. Estos no cuentan para el... Para lo de salir de aquí. Tengo que matar a nativos de estos, macho. Y no veo a ninguno. O sea, que vamos bien. Es que no tengo esa misión. Solo tengo la de matar al dragón. Ya, ya, imagino. Ah, perdón. ¿Qué decía del Sonic y del Jazz of War? Que... Por un lado, el siguiente capítulo de Sonic estaba grabado de la semana pasada. Esta semana no hemos grabado nada, evidentemente, por la beta del Fantasy. Y el de la semana pasada tenía que estar ya listo. Pero como jugamos cada uno y luego nos pasamos el vídeo resultante, ¿no? De cada una de nuestras pantallas. La de Pariolo no me la podía descargar bien. La... Eso, el vídeo de Pariolo no me lo podía descargar. Me daba un fallo. Intentamos subirle a otro servidor, pero no sabemos en qué ha quedado. Porque como estamos con la beta esta, no hemos seguido... Me tiene que pasar el vídeo y yo tenía ya toda la plantilla y todo preparado. Así que el siguiente del Sonic llegará pronto. Jazz of War será este miércoles. Y además jugaremos con Juanpe también. Jugaremos Pariolo yo y un amigo mío. Que bueno, ha salido en algún otro vídeo también. Sí, en los otros Jazz of War, del Mundi con las más grandes. Sí, sí, sí. También además los vídeos de Juanpe eran casi todos los del Jazz of War. Pero bueno, eran poquillos, pero eran... Y del Jazz of War, ¿no? Y del LOL, alguno con Juanpe también. ¿Con el que juegas tiene cuenta de YouTube? No. Tini no tiene cuenta de YouTube. Bueno, tengo, pero... Bueno, tienes, tener, tienes. Está para ver vídeos. Pero no... No tiene nada subido, o sea, no sube vídeos a YouTube. Bueno, lo de poco del... Esto del salón de Barcelona y ya. Ah, sí, subí un par de vídeos de cuando fue al salón del manga de Barcelona o algo así. Sí. Bueno, no sé, porque no los he visto, o sea, te dirte... Ni falta que hace, no te preocupes. Verlos todos, a los paso... No, nadie los tiene que ver, si realmente nadie los ha visto. Solamente, el que más visitas tiene es porque sale una tía. Miralo, ahí está el puto... Es verdad, me parece que vi algo en tu canal cuando me puse y dije... Y la te va bailando esta, el juego ese de baile de la Keyboard, el Kine. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sé, no me acuerdo mucho. Los pusieron ahí en el salón cuando salió. Bueno, este, este es el puto... Este es el puñetero jefe de la partida, el Bolt Dragon. Y ha aparecido... Esta es la misión. O sea, ¿qué está? Pero ya, pero eso tenía que aparecer en la siguiente sala, donde solo podemos participar un grupo. O sea, nosotros. Pero de repente estamos aquí, 300 y la madre, matando al puto dragón. No sé por qué, es la primera vez que veis... No sabía que podía salir el dragón de misión aleatoria, si te digo la verdad. Esto me ha sorprendido. Bien, bien, bien. Pues calice para todos. Yo lo había visto en algún vídeo, pero vamos, no esperaba que saliera. Yo no había visto que saliera en multizona. Esto es nuevo, o sea... Baja, punto. Esto no lo sabía, la verdad. Me he quedado piquet. Joder. No está nomás que huyendo el dragón, o por lo menos yo lo veo. Dios, es que veo tantos efectos especiales de técnicas que no estoy... Sí, a mí me pasa igual, macho. No me estoy enterando de nada. Todo brilla. Efectos especiales... Hostia, pues esto no lo sabía, tío. El juego ha ganado puntos para mí ahora mismo con esta gilipollez. Me enfrentaste a un jefe aquí, chorrocientos y la madre. Por esto, mira, le he congelado las piernas. Bueno, no sé si he sido yo o cualquiera de los otros 20 forces que debe haber por aquí. Eh, mira, no sé quién ha subido de nivel. Sí, no estoy jugando con nosotros. Oye, acaba de salir otro dragón, o me lo pareció a mí? No, no te lo parece. Me cago en la puta. ¿Hay dos putos dragones? Me tomas el pelo, macho. Ah, ha cambiado de duelo a doble duelo. Porque sí. Lo importante es que yo voy a por los sitios que haya dejado. Que le den por cola lo demás. Que haya dejado una decoración. A mí no. A mí solo me ha dejado meseta y una armadura de mierda que ni voy a coger. Yo decoraciones tengo aquí un par por el suelo. Espero que sean todos sopar volcánicas. Ay, por esto. Tengo ya el ataque del mag. Voy a hacerlo. Que antes de que se me olvide... Ay, qué hostia. Me ha matado de una... Vale. Espérate, que te tiro el monatomizer. Creo que te lo he tirado bien, vamos. Sí, sí, estoy vivo. Ah, y sabes... Mira, alguien está haciendo el ataque del mag. Voy a dejar que lo hagan ellos primero. Uh, una decoración. ¿Pero qué coño? He muerto de una bola random con el dragón de espaldas. ¿Qué dices? Joder, te vuelvo a revivir. ¿Dónde estás? Aquí. Hola, Tini. Es que... Me estoy viviendo a 20 kilómetros. Creo que debe haber un lag bastante animal. Sí, puede haber un lag bastante animal. Pero bueno, yo voy a tirar... Es puro que el dragón estaba de espaldas. Mira, esa medusa voladora es un ataque... Es el ataque especial del mag de mago, me parece. Que no sé lo que hace. Y el del hunter... Ah, casi lo hago. Casi se lo tiro al aire. Tú ven. El mío saca un unicornio. Que se pone a hacer lo que le sale de los cojones. Y la mitad de las veces pasa de los enemigos. Pero bueno. Parece que le ha pegado, pero vamos. Vete tú a saber. Oye, tengo problemas otra vez con el ratón, ¿sabes? Tienes problemas con... Ah, te vuelve a ir super mal. Y esto de que se guarpea mil veces. ¿Ves? Tenías que jugar con mando. Aquí hay un tío muerto. De hecho, no sé si los NPCs están muertos. ¿Ha revivido a los NPCs? ¿En serio ha gastado una tona? No, no es un NPC. Era el tío que iba a caer con nosotros. ¿Qué tío va con nosotros? Uno que se llama Green Team. Ah, sí. Pero ¿puedes revivir a la gente de los otros equipos? Pues hombre, yo lo acabo de hacer. No lo sabía. Es que... Ni yo. ¿Había que probar? Sí, no, había que probar. No lo había llegado para nunca porque nunca había visto morir a nadie de otro equipo. Claro, que tampoco nunca nos había salido un dragón aquí en mitad de la nada. O dos. O dos si son pequeños, ¿sabes? ¿Qué cojones me está pegando? Ah, vale, los Denian, esto de los... ¿Apuerto, si le hemos cortado la cola? Bueno, corta. Bueno, sí, pero eso se le regenera. Otra novedad que tengo ahora con el mago es que tengo una técnica cuando vas subiendo y te puedes poner mejoras. Mira, lo hemos matado. De hecho, ¿era una misión de un NPC? ¿Era una puta misión de un NPC? Un NPC me acabo de decir, has completado una misión. Y yo creo que... Pero no, el dragón sigue vivo, ¿eh? Ah, pues he vivido a matar a algún pequeño por ahí. Sí, es que también los que te matamos nosotros también cuentan. Y como vamos aquí todos con arias, pues... Bueno, se está despidiendo Batu157, que dice que mañana se pasará por el live stream. ¿Qué haré? Ya, muerto ya. Bueno, haré yo, pero si queréis... Si queréis, Tini, tú, Juanpe, Friki, Neckar y todo esto, podemos hacer una llamada de Skype para hablar y tal. ¿Sabes? Mira, una técnica que no tengo. Mañana libros, ¿así qué? Sí, ya, ya lo sé que mañana libros. Ya me lo has dicho antes. No, es cierto, no me acordaba. Anda, una técnica para la espada-pistola. Ser pena ir, ¿eh? Eso suena bien. Debo probarlo. ¿Es tú un concido? Te dejo mi canal para que le eches un ojo. Déjalo en el chat. Y luego lo veré. A ver, quiero ver la técnica esta que he aprendido. Aquí, Weapon... Vale, me he equiparado. ¿Cómo ahora tengo seis espacios para armas? En serio, esto se ha petado vilmente. ¿Qué se ha petado? El Fantasy. No sé, yo estoy parado un momento mirando... Ahora me va. Espera, te voy a cerrar por aquí cosas porque me va a estar un poco la de... Vale, no, si yo voy a equiparme de técnicas mientras. ¿Cuál nuevas me han dado? Es Serpen Night. Serpen Night Stuncocido. Pero algo más... Stuncocido se llamaba la otra. Que Stuncocido, ni qué polla. Que sí, que coño, ¿qué ponía eso? Pero que eso no lo he aprendido yo. Si he aprendido una mejor técnica. Ah, me ponía... Es un cogido de level 1. Esto un algo, vale, pero era de espada tocha que no puedo usar con este... Con el mago. Pero que te lo estás inventando sobre la marcha. Callate. Yo solo sé que me han dado un arma con cinco habilidades. Sí, ¿cómo que cinco habilidades? Shooting, reacción, mutación, shock y estamina. ¿Cinco mutaciones de esas, macho? Sí, macho. ¡Follero! La de mutación no sé qué hacer. ¡Uy! ¡Hostia, cómo mola, chaval! ¿Dónde estás? Más 40 de vida y más 2 de pp cuando combinar con algo. ¡Wiii! ¿Se podrá cargar? Ah, Dios no, qué lástima, macho. Oh, mola. Mola bastante. Sí, me recuerda a un personaje de algún lado, macho. Me tengo que hacer una combinación buena con eso. Me la puedo poner para empezar, ¿no? Pero para terminar, sí, lo que pasa es que me quito la... Ah, no, me la voy a poner entre medias, ya verás. No, mira, a mí me también manda habilidades. ¿Qué es esto? Ah, ya la sabía. Me voy a poner Ragedance, Serpenair y Thriplosion, ya verás. Tú, 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 tú. Pinchar. Raffo, oye. Nivel 4, además, hijoputa. Pues creo que no la tengo en nivel 4. No, no lo sabía. Creo que la tengo nivel 3. Lo voy tirando. Si la puedo hacer hueco. Da igual, no, da igual. Si dos fans aquí a la gente les afecta el hielo, o sea. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a por otro dragón después de los dos que nos acabamos de matar? De hecho, estamos ya casi al lado de donde es el otro dragón, o sea. Este supuestamente... No, para esta otra área. No, esta era la segunda área. La primera creo que era área simple, área común y luego ya área simple que es para ir a la puerta del jefe. Ah, no, no. Tú de next área. Estamos en la primera área de común y ahora vamos a la segunda área común. Cuidado. Sí, claro. Sí, sí, está la primera área. Sí, ya decía yo. Dicen, ¿no? Estoy loco, no se cuenta. Pensaba que era la segunda ya, como se había hecho largo de tanta gente que había y tanta movida y tantos dragones. De mí esto me veo pelagueado y el ratón se empieza a warpear como pasaba antes. Pues no sé, a mí me va bien. ¿Por qué voy con mando? Y mira, está aquí la gente de antes, o sea. Sí. De hecho, ¡buah, madre mía! Les pego súper tarde a los enemigos con bastante lag. A ver si nos salimos de la zona común, porque esto va... Sí, las zonas comunes nos parten. A mí normalmente me iba bien, pero claro. Estoy haciendo la llamada de Skype. Estoy haciendo la IbeStream y estoy en la zona común. Así que tenías que haber hecho tú la llamada. No nos hemos dado cuenta. No, ni se me ocurrió. Mira luego, veo a la gente warpeándose. De todas formas, la mayoría de ellos parece que no fueran japoneses, porque... Bueno, con los nombres que tienen... Silk, Green Tea y cosas así. Los únicos que hablan en japonés son los NPCs que llevan algunos de ellos. Si estamos aquí, 100.000 y la madre, macho. Con razón va como en culo. Mira, he completado otra orden que me da igual, porque... Como después de hoy creo que ya no vaya a jugar más al Thunder Star Online 2. Bueno, ya mañana acaba, o sea que ya es que tampoco vamos a poder jugar. Pero mañana de todas formas no creo que juegue porque haré el live stream este de... Y de todas formas ya en mucho más juego no le puedo sacar a la beta. Hemos hecho prácticamente todo lo que había que hacer en la beta. Por lo menos yo creo. Bueno, me podría... A mí me ha faltado probar alguna otra clase. Y bueno, tengo que probar ahora el otro tipo de munición. Claro, yo tengo las otras clases al nivel 7 y al 8, pero... Subirlos al 20, que es el nivel máximo, es un poco repetir por repetir. He visto prácticamente todo lo que había que ver. Con nivel 10 que puedes entrar a todas las misiones y te puedes usar casi todas las armas y habilidades. Te vale para verlos. Ya, pero que es un poco repetir por repetir. Tampoco soy muy fan de repetir las cosas porque sí. Sobre todo porque ya al fin y al cabo se hace un poco aburrido. Porque es que es una beta, solo tiene dos niveles. Bueno, tres, si contamos la ciudad que sale solo duas aperas. Sí, porque más. Pero en el juego final, como va a haber más áreas y todo esto, va a ser entretenido. Sobre todo por las misiones estas, por ejemplo, de los NPCs secundarias que no valen pana. O sea, aquí las estoy haciendo porque no tengo nada mejor que hacer. Bueno, tengo bastante experiencia. Tengo experiencia y todo esto, pero cuando... Pero cuando tú estés, cuando estemos en el juego final, si vamos a ir, lo que vayamos jugando, voy a seguirte. Nos van a desbloquear nuevas áreas. No, aquí no hay nada, aquí no es para ir al dragón. Ahí no hay nada. Vamos para arriba, por ejemplo. Como va a haber más zonas y más de esto. Las misiones de la tía esta para las bebidas del centro médico, pues igual que las de Monster Hunter, también habría que hacerlas. Claro, hay que hacerlas, pero el caso es que tú las aceptas y ya las harás cuando te salga de las narices. Que es lo bueno. No es tan obligatorio. Y sobre todo, muchas veces, cuando te desbloquean un nuevo área, muchas misiones de esas que aceptes ni las voy a hacer, seguro. Diré, pero ya, me he desbloqueado una nueva área y con nuevas misiones de verdad, pues voy a hacer las misiones y a ti que te den por culo en el PC. Que va a ser seguro lo que va a pasar. No, no me dan nada más que discos de mierda. Porque sale un punto verde grande en el mapa. Ay, guau, qué hostia. Mientras no sea otro dragón. Es otro dragón, tío. Es otro dragón. O dos. No me jodas. No, no, no. Es la araña de la puta ciudad, no me jodas. Ah, por cierto, ya me pasé la misión de la ciudad, no sé si te lo dije. Sí, me lo dijiste. Ah, sí, me la pasé con dos japos. Y yo iba a mi rollo y ya está. Pues nada, vamos a matar al bicho. Ah, jefe, o sea... Bueno, no tenemos tiempo. ¿Os acordáis la misión que fracasé? Sí, porque se me acabó la misión que fracasé. Pues nada, vamos a matar a una araña de estas por verganza. Ah, y por cierto, a esto les afecta el fuego, así que es hora de las cartas. Es hora de tirarle baja de potencia. Me ha pegado. Dios, se me está petando hasta el sonido, macho. De tantos rayos. No sé, pero macho, menuda misión más accidentada. Y me ha caído una araña en la cabeza. A mí también. Qué intípico me ha quitado. Tío, hay mucha gente aquí metida. He curado a todo puto cristo, macho, con ese restarrando. Me he visto y más números. Ah, demasiada gente. Sí, a mí se me está golpeando esto al máximo. Petando mucho no se me está petando, pero es bizarro ver a tanta puta gente, por Dios. ¿Puede haber como máximo cuánta gente a la vez? ¿16? 12 en cada 4 de 4. Sí, 16, sí. ¿16? Pues están todos aquí, o sea, por narices. He cumplido una orden, no sé por qué. Yo qué sé, tú déjalo. Es la primera vez que veo a los 16 o a los que sean a la vez. Nunca me había pasado todavía lo de encontrar a todos los equipos de verdad. Aquí. Pero se ve como queda poco tiempo de la beta hasta la gente ahí apurando al máximo. Bueno, en realidad queda todo el día de mañana todavía, pero... Pero es fin de semana, es fin de semana, que ese es otro factor importante. Y se está acabando la beta. Au, 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 Dios ha triunfado con ese ataque, macho, la puta araña. Sí, era sobrevivía, ¿no? Sí, he sobrevivido por poco. Pero es que, fíjate, fíjate los caídos, macho. Ha caído aquí la mitad del ejército. Sí, lo he visto. Voy a tirar un Muratomizer a la Calice para todos. Es que no había espacio para esquivar, macho. ¿Qué le pasa a la araña, macho? Oye, ¿quién está haciendo ese ataque tan súper jodidamente especial? Eh, no lo sé. Han tirado varios, varios... Varios más, sí. Varias invocaciones a la puta. ¿Cuántos han tirado a la vez? Ah, no lo sé, pero esto... ¡Ah! ¿Por qué demonios? Han tirado todo... ¿Sabes qué ha sido eso? Todos los NPCs se les ha ocurrido a la vez la idea de tirar el mag. Porque mis dos NPCs tenían el mag preparado y lo han tirado justo a la vez. Han sido todos los putos NPCs que han tirado el puto mag a la vez. Y claro, hay mucha gente que va con NPCs en esta misión. Madre mía, idea de bombero. Eso sí, le han liado parda. El enemigo no se podía ni mover. ¿Se ha muerto? Puede ser, pero si tú has visto lo que ha recibido con los... Con los... Sí, ha muerto. Se ha muerto para siempre. Sí, jódete. Pues nada, eh, una decoración. ¡Mía, mía, mía! Oh, Dios, esto se sigue petando. Sí, sí, sí. ¡Ah! He mandado una técnica que ya tenía. Bueno, la cojo de todas formas. ¡Vaya, lanza misiles a casco porro! Menos mal, menos mal que los otros son individuales. Porque si no, toda esa gente, o sea, no hubiera sobrevivido nada de lo que ha soltado el bicho en un segundo. No sé. Bueno, por... Hasta los NPCs se podían ir a coger como locos. ¿Por dónde hay que ir yo? Pues toque por aquí. No lo sé, todavía no he terminado de coger cosas que hay en el suelo. Yo ya he pasado. Yo he cogido la meseta que había y he dicho, bueno, tomo por culo. Sí, necesito comida para mi mag. Yo el mag ya no lo he ido de comer, lo tengo a pan y agua. Ya, ya, ya evolucionó. Mira, trauma con cuatro habilidades. Run the soul, ¿sabes? Me han dado la habilidad del arma de la araña. No jodas. Sí. Macho, como tienes tanta... Oye, ataque técnico del que usas tú, más 30. No jodas, ataque de magia es más 30, tío. Eso es mucho. He cumplido otra orden, porque sí, fíjate. Qué ilusión. Estoy cumpliendo ahora órdenes de NPC. ¡Dios, dejar de perseguirme, gente! Una habilidad nueva de bazooka. ¿Cero distancia? Distancia cera. ¿Eso qué hace? No tengo ni zorra, voy a probarla. No te lo equipas. Yo voy a seguir por aquí, o intentar alejarme de la gente, porque ahora sí que se me está laggeando de verdad el juego, macho. No tenía tanto problema del actez del primer día del juego. No, a mí me está pasando igual. Está afuera. A ver qué hace esto. Ahí, por otro. Dios, un escopetazo. Estos son débiles al hielo y estoy aquí con las técnicas de fuego. Es un escopetazo con lanzamisiles. Dios, macho, esta misión es la cosa más tocha que me ha ocurrido en la puta vida, o sea. Oh, sí, macho. Se han salido tres jefes y no hemos llegado todavía al jefe de verdad, que es uno de los dragones, de los que ya nos hemos matado dos. Mira, está la habilidad nueva. Eso sí. Ahora, a ver, perdón, perdón, perdón. Hazla. Es como una volteta, pa, y escopetazo en la boca. A ver, a ver, repítela que lo ha sido súper rápido y casi ni lo he visto. Espero que te vea un poco laggeado. Vale, no sé. Voy a ver cuánto quite. Espero que sea por aquí. Bueno, sí, sí, está todo descubierto. Tiene que ser por aquí. Digo yo. ¿Qué digo? El jefe ahora nos va a costar un cojón porque nos vamos a tener a 100.000 millones de personas ayudándonos. Bueno, pero tampoco te creas que cuesta mucho, mucho. Hombre, yo soy el mago. A mí el dragón ese me cuesta. Tú que tienes las técnicas súper chetadas de la pistola, cabrón, que están muy muchitas. Bueno, chetas están poco tecleadas porque eso es común para todo, no es que sea una cosa para mi solo. El disparo ese del bazooka quiere decir que pega un montón de golpes, tío. Para que seguramente sea otro dragón o cosas de esas. No fastidies. Ah, tenemos que matar a no sé cuántos. Es rescui. Ah, espérate un momento. ¿Es rescatar a alguien? Es rescatar a uno que habrá aquí, imagino. No, pero yo estoy aquí. Voy a matar al bicho este. Ay, mierda, ya me he equivocado. Hay más gente aquí, mach. No sé dónde estoy ya, tío, de tanto lado. Bueno, está diciendo Rocío que se tiene que ir. Pero bueno, no pasa nada. Si este live stream va a ser corto. Va a ser terminar esta misión. Lo que pasa es que no sabemos si la vamos a terminar algún día a este ritmo. No hacen más que pasar cosas. ¿Ya era un emergente cobre de ataque? Venga, hombre. ¿Cuánto más pueden meter aquí? Una técnica de nivel 4. Mira, ahora me va bien. Ahora de repente me va el juego a los frames que tiene que ir y me parece que va muy rápido todo. Sí, a mí me pasa lo mismo. Me va a pasar exactamente igual. Vamos a ver el punto ese azul ese. No, pero era rescui, ¿no? ¿Te salía algo de rescui? Sí, era rescui. Debe ser la nave. Lo han tenido que hacer ya. Lo típico que te hicieran en una cápsula y te tienen que rescatar. Yo lo han tenido que hacer alguien. Con toda la gente que hay ya tenía que haberlo hecho alguien. Bueno, todavía está el destruyente. Es que a mí no me sale. Ah, no, claro. Y es que debe ser lo del agujero negro que ha atrapado. Claro, el agujero negro ese te hicieron a caso. La que a mí me han cerrado dos veces ya. A mí ninguna vez, pero paso de que me encierre. Ah, pero no es muy difícil. Si tienes técnicas de área. Destruy de puño abandonado. Hemos dejado a alguien atrás. Lo recordaremos como un héroe. Sí, puede ser. Uf, madre mía. Por fin vamos al jefe de verdad. Dios de verdad, macho. Como nunca nos había salido tantas cosas. Solo nosotros y no todo el mundo. A ver, hacer un The Wand. Que va a durar nada y menos, pero bueno. ¿Tini? ¿Estás cargando todavía? Sí, claro que estoy cargando todavía. ¿Qué esperabas? Esperaba que fueras rápido. Es que no puedo, mi ordenador ya va muy peta de cosas y le cuesta. Ya se sabe. Gaticos, tentáculos. Guau, pues ya hace un montón que no le he pasado un análisis a mi ordenador, a saber lo que tiene. Madre mía, yo te lo digo, gaticos y tentáculos por todas partes. Miedo me da. Acércate un poco, ¿quieres The Wand o no? Sí, sí, que está alimentando al mag. ¿Que no alimentes al mag? Mira, está dando shift ahora a la otra, así que vamos, rápido. Pues nada. Ven, ven, métete aquí. ¿Serán dos dragones? No, solo uno. No, 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 el dragón solo es uno, que eso sí que me he metido con... Bueno, no. No, pero fíjate que tiene modificador, el dragón solo es un dispositivo, es que macho, lo que no pase hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? En el cuerno de la boca. ¿Qué es cuerno? Así, ah... Vamos, Pikachu, ataca. A ver... Ahí va, que bola. Dios, media vida a la mierda. Vale, espérate, te hago restaques, que es que... No, no, que tengo monomates, nunca lo gasto. Vale, ya estoy listo. Lo malo es que las habilidades de rifle fallan todas más que una escopeta. Lo malo es que las mías no quitan tanto como deberían. Pero mira, lo he dejado pegado al suelo. Eso está bien. Voy a trabajar el cuerno de la boca. Para los jefes el force no es la verdad, la verdad es que no es la mejor clase. Por lo menos por ahora lo que he visto. No, pero para enemigos así en masa... No, sí, para enemigos... Pero para los taín atas es esencial llevar un force. Como si fuera mantequilla, vamos, pero... No, me cago en las putas bolas de... Cuidado, tío. No pueden ser tan teledirigidas. Ah, ya estoy nuevo, tranquilo. Ah, vale. De hecho, vale. Bueno, voy a tirar un resta. Que yo no. A la boquita, a la boquita. No corras, no corras. Dios, vale. La próxima vez no me pongo delante de su puta boca. Sí, eso me ha pasado a mí antes. Me la ha tirado entera. Menos mal que con la técnica esta se me recarga esto súper rápido, macho. La técnica esta es lo mejor que podía haber hecho. Eso sí, necesitaba nivel 19 para podérmela poner o 20. No, 19. Necesitaba nivel 19 para ponérmela. ¿La de quitarte vida o cuál? No, la de... La de quitarme vida es... La de cargarte mientras cargas. La de mientras estoy cargando la técnica me sigue subiendo el TP o el PP. Esa, en cuanto a la vida supe que esa técnica tiene que ser la polla. Esa, es que es la polla. Puedo estar tirando técnicas casi todo el rato. Y luego si me quiero recargar un poco, pues pego un par de hostias y sigo. Porque se van a ir recargando. Te trae, te trae, te curo. Tres brazos seguidos, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya estoy, estoy ya bien. Ah, vale. Voy a bajar un poco el ataque a este hombre que ya me está abusando. Venga, sin ataque. Ya está bien. Lo malo es que las técnicas de área no le quitan mucho. Y las que no son de área le tengo que dar en la boca para que quiten también bien. Entonces no hago... Lo has pegado al suelo, ¿eh? ¿Qué? Sí, sí, lo he pegado al suelo. Eso es lo bueno. Es si apunto a la boca. Lo que pasa es que es un riesgo importante con el tío con poca vida apuntarle a la boca. Sí, claro, yo he jugado lo mismo. Le he puesto el punto para este débil en la boca. Sí, sí. De 700 en 700 que lo voy bajando. Yo le voy quitando 200 en 200, pero bueno, tampoco está mal. ¿Qué ya te digo? Contra los jefes, por mucho que tengan débilidad no sé qué, les cuesta con el mago quitarles lo que... Hijo puta, se ha puesto a mirar al otro lado para engañarme y tirarme la bola así sin que me la esperara. No, me está mirando, me está mirando. Ha hecho una carga de raza, lo que ya me la sería muy bien. Es verdad, macho. Oye, ¿no te pasa a ti que se ha crecido? A lo mejor es que se ha acercado más, no sé. Me parece más grande por algún motivo, no sé tú. Pues yo espero no verlo más grande, quieres que te diga. Los bichos grandes son más difíciles de esquivar. Eso lo sabe todo el mundo. Deja de tirarme bola. Oye, dos seguidas. Esta cabralillo. Ah, ¿qué está pasando? No, madre mía. Tienes serio, lo veo más grande. No lo sé, pero a esto está saliendo loco. Ven aquí. Hey, le han bajado la fuerza, que ha sido un disparo tuyo. Sí, se le ha bajado yo, claro. Ah, vale, entonces... Cuando se vuelve loco y empieza a lanzar por todos lados, mientras que te vas a hacer como una hostia, mejor bajarle el ataque. Pero no sé, ¿te acuerdas? Había un jefe en el Phantastral Online original, ¿cuál era? Derrotle. Si le hacía Helen Izalure, o sea, bajarle la fuerza y la defensa, atacaba más rápido el hijo puta, y te la liaba más parada. Sí, Derrotle creo que es. No sé si era Derrotle. No, 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 no. No era Derrotle, perdón. De alguna manera, Gal Griffon. Que si es un enemigo hijo de puta. Pues no me acuerdo, macho. Gal Griffon es un hijo puta. Es el enemigo que más odio, vamos. Más que Darfalf, y más que... 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 que los otros, los de... joder, del episodio 2. A mí mismo no me acuerdo el nombre, no sé por qué. Eh... Vaya, no me acordaré. Cuidado que está el dragón volando. No sé, yo estoy cargando el rabo. Eh... Madre mía, ¿no? Uh, casi me da. Sí me ha hecho. Au, me ha caído encima. O sea que no me ha valido para nada. Para no me dar vueltas. Au, tu puta madre. Aquí no hay nadie. Es todo mentira. Uff, menos mal que me ha alejado. Pues los NPCs, ¿no? Los NPCs me dan lo mismo. No hay forma de darle en el cuerno cuando lo marco. Ah, no, es que lo tengo en el cuello puesto. Date la vuelta... No, pero no así. Mira, lo mía como lo estaba viendo, que iba a hacer la puta colita. No, te aprendes al final cómo hacen... cómo... cómo marcan los ataques. Sí, ahora hemos tejado un T. Ahí va. Uh, vale. Eso no me lo esperaba. Menos mal que lo he esquivado de folla. Ah, no he llegado. Los NPCs no se hacen ni el huevo. Dios, que me ha hecho un ataque y me ha tirado por los aires. Pues de vista he puesto mi NPC, por lo menos se lo vuelca en el suelo. Está haciendo el ataque del mag a algún NPC, pero... Pero, ¿por qué está tardando tanto en soltarlo? Es más, es la eco. Ese... De verdad. Ese... Ese mag no sé lo que hace. Ese ataque del mag. Yo creo que dopa o algo, macho. Por si no, no lo entiendo. Yo juraría que no está haciendo nada. ¡No! Madre mía. Ay, qué hostia. Cuidado, no te mueras. Nada. Los monomates están para eso. Tú, me cago en... No corras. No corras. Vuelve aquí. No, me está... Me cago en las putas bolas, oye. ¿Quieres que te cure? Mira, lo he para el suelo. Bueno. Pues justo a tiempo. Vamos. Ahora que está agilipollado. Me parece que cuando está agilipollado no tira bolas de fuego. Así que es cuando le tenemos que meter ahí en la boca. Todo lo que podamos y más. Ahora se ha liberado. Yo he ido directo, vamos. Ahora quiere venganza. Ya. Nada. Lo llevo en la barbilla. Por la pata derecha. En otro orden de cosas, he vuelto a ampliar mi habitación y le he puesto más plantas en el jardín. Joder. Muchas más plantas. Ahora voy a verla. Bueno, la verdad, el otro día, macho, incluso vendí 4 o 5, tío, porque dije, mira, esto es ridículo. No me dan nada más que plantas del bosque. Además, como estuve subiendo la clase del hunter, au, y del ranger, pues claro, evidentemente con poco nivel solo me dejan meterme al bosque. Y, claro, pues, más plantas. Pero las plantas siempre son buenas. Yo quiero sopa volcánica, pero es que me dan muy pocas, macho. Tengo 7 o 8, no sé. Te la vendo. Uy, ¿dónde apareces tú? Te la compro. Dragón, macho, mejor de que no eres con el modificador, porque ahora tarda infinito en morirse, tío. Sí, es como, tienen como un cuarto más de vida o una cosa así. Tiene un puñado. No. O sea, es un jefe que ya de por sí tiene un huevo de vida. Antes no los hemos cargado rápido porque estábamos 30 personas, 20 personas metiéndonos contra el jefe. Pero, Dios, qué warpeos acaba de meter. Bonito lagazo. Madre mía. No pasa nada. Soy inifu. No me he hecho nada al fuego. Ya está. Ah, menos mal. Esta misión ha sido la más bizarra, tío. Yo no me esperaba que fuera para... Digo, esto en... Nah, en 20 minutos está más que pasado. El matar al dragón. Eh, ¿qué es esto? Me ha... Me ha... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué crees que ha pasado? Está muerto. Me ha caído encima. Jejeje. Una vez más. A la toma. Eh, mira, me ha salto un objeto raro. ¿Qué será? Unas cartas. Seguro que son de una estrella de mierda. Voy a comprobarlo ahora. Discos nada más. Me ha soltado. Y una espada pistola que es... ¿De cuatro estrellas? No me lo puedo creer. Me niego a creerlo. A ver. Ya, pero que normalmente me dan de una. Mira, me han dado un ataque de espada pistola más. Ain Raketen. Esa es una de las que ya tengo. Esa es la primera, eh, que te daban. Mira, de hecho, tengo aquí dos sopas. ¿Quieres? Tengo aquí dos sopas y tres plantas de estas muertas. Así que si quiero. Ah, mira, es la espada pistola que ya tengo. Eh, la... A ver, que me la equipe para que se vea. Esta. Pero... Esta, la amarilla. Ah, sí, sí. Pero como la que tengo, la tengo mejorada, pues tiene menos ataque. Así que... Es para la tienda o para dáselo al majo. O sea, me han dado una habilidad que no tengo aprendida y es directamente de nivel 5. Por nada. Joder. Ah, pues póntela y veamos. Sí, voy a verla. A ver... Es de lanzamisiles... Yo mientras bailaré. Qué cabrón. Oye, porque tengo poca vida. A ver, aquí. Caeos NPCs, no era para vosotros. Vale, esto. No corras, no corras. Pues nada, que lanzo 3 y ya está. Lanzo 3 y ya está, o es un poco... Sí. Vamos, tini lucha, lucha. Son literalmente más rápidas, claro, pero... Lucha tela puños, te digo. O eso te bailaré. Ajá, te reto. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Ah, tengo que contrarrestar con algo. Rápido, besos de tía. Perfecto. No pasa nada. Me voy a ir a la lava a nadar como un buen salmone. Qué cabrón. Mírame en la lava. Eso lo hace tu NPC. Sí, pues yo también puedo. Soy inífugo. Inífugo, te digo. Ah, nadar. ¿Está fresquita? Sí. Sí. Pues... Bailaré de la otra forma. Au. 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 Es un resta que ya va siendo hora. Au. 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 ¡Que me muero! Uy, uno de vida. Uy, puto follero. Pues tendré que... Que tirar mi técnica del mag. Dios, me salgo loco con los menús a veces. ¿Se te ha rellenado con el la lava? Sí. Se me ha rellenado con la lava. Eso está cheto, entonces. Sí, la verdad. Puedo... Sí, antes de meterse al lagón, pues rellenamos el mag con la lava. Ataque unicornio. Móntate. Ah, ven aquí. Yo quiero, yo quiero. Agua. Mira, lo ves. Es que hace muchos gilipollas el... Pues sí, no es. Creo que puede ser que ataque hacia donde miro yo. Es que no, no. Me ha quedado muy claro todavía cómo funciona el mag. Pero puedo bailar. Sí. Bueno, vamos a dejarnos de... Cúrame, 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 cúrame. Mira, te ha curado el NPC. Así ya... ¿Qué coño me va a curar? Me ha tirado un... Vale, si te tengo un shifta. Un shifta, eso. Dejémoslo. Pues lucha... Cúrame, cura, cuando me has curado tú, André. Te cura. Ah, ¿te cura también? Pues si me ha curado ya también. Luchatela puños, te digo. Luchatela, no huyas. Tengo todas las armas puestas, no tengo puños. ¿Tienes seis armas puestas? Sí. ¿Cómo que seis? Es que hay una misión de estas de los NPCs que te da... Ah, paneles. Sí, verdad. Que te da extra. Tengo ahora seis espacios en lugar de tres de armas. Y tengo dos vacíos. No las has hecho. Porque es que como solo puse tres tipos de armas es tontería de rellenarlos de huecos. No sé por qué, pero mando una misión ahora. Pues nada. Dejémoslo. O sea, una pantalla de la exploración de las... Dejémoslo. Vamos... Vamos a terminar esto ya. Vamos a... Vamos a gastarnos los puntos, como ya... Sí, gastarnos la pasta. Como yo ya no me voy a meter más a la beta porque se va a terminar y evidentemente los datos de los personajes de las betas cerradas se van a perder. Vamos a gastarnos los arcas. Por cierto, como... Expandieron dos días más el... Por problemas de lag, por lo visto, y de servidores. No, por mantenimiento. Estuvieron el... Sí, por mantenimiento y por sí, pero... Estuvieron casi todo el día. Lo sé. Movistecional tengo. Y... Y pues... Porque si, digamos... La anuncian dos días la beta, y nos han dado mil puntos más. Sí, de... Aquí se puede ver mil. Tengo mil 400 y pico de arcas después de todo lo que gastamos. Y que luego gasté yo más porque si por... Por video. Sí, gastaremos bueno. De arcas. Nos han dado mil puntos más a todo el mundo de la beta cerrada. Así que yo creo que me voy a dedicar a jugar los Rasca y Gana. Sí. Me voy a gastar las pelas en eso, a ver qué pasa. Nos vamos a arruinar. Yo solo espero que nos toque el tocadiscos y podemos poner música, pero bueno. Yo solo espero que me toque el traje de Rappi. ¿Qué quieres que te diga? Ah, también, también. Que es lo más complicado de conseguir. Bueno, voy a gastarme de estos que te dan de 100 en 100, ¿sabes? De los que te dan de 11 en 11. Sí, yo hago eso mismo. Porque además te da fun cuando lo compras A y luego te vuelve a dar fun cuando lo gastas. Hala, yo ya he comprado no sé cuánto. Lo voy a hacer va a ser vender primero para que tenga hueco en el inventario. Sí, sí, sí. Voy a ver primero el arma que me han dado rara. Que se me ha olvidado mirarla. No, claro. Sí, creo que se me ha olvidado mirarla. Porque la rara no la he visto. He visto una que ya me habían dado antes. Pensaba que me habían dado una espada-pistola, pero no. Era un lanzacartas raro que no he visto todavía que es. Pues macho, la primera vez que me dan armas con 4 y 5 habilidades. Yo en la vida lo he visto, vamos. Sí, pues eso te digo, que tengo 5 huecos. Ya tiene 2 habilidades. Y es un lanzacartas de mierda. De 104 de magia. Es una puta castañuza. Bueno, es lo de siempre. Va a ser vendida con más rapidez. Bueno, ha llegado la hora de gastarse los cuartos. A ver, de hecho... Vamos a vender. Lo voy a poner aquí al lado del Jean. Voy a vender todo. Voy a quemar su máquina. Sí, esta arma también. Esta no, pues no sé si me deja algún arma para el Ranger. No, es el que venda cosas que no tenga que vender. Toma por culo las armas. Toma por culo las armaduras. Rasca y gana, este. Eh... Un traje de tía. No lo quiero. Toma por culo las técnicas. Vamos a venderlo todo. Eh... Las plantas no. Las plantas se van luego a mi habitación. Eso debo guardarlo en el inventé, en el almacén. Eso sí que es importante. Los trajes de tía que ya los tengo hasta repetidos. Sí, yo tengo uno cuando tengo trajes. Eso ya. Tengo que ir a lo de reciclaje a cambiar 12 trajes a ver que me sale. Ah, es verdad. Sí, no, yo debo tener los 12 trajes ya. Pues te daban una cosa, bueno, pero... A ver, para tú que eres... Bueno, a ti te van a dar, claro, lo de los trajes de humano. Pero como eres robot te va a dar lo mismo. Oye, ¿en cuál estás? En el de al lado del Jean. Ah, vale. Traje de tío. La primera vez que me dan uno y encima parece más de tía que de tío. Me faltan dos cosas. No, tres cosas para tener el rap y... Oye, 10 AC no. Quiero usar la... Tengo 88 tickets de esto, venga. Joder, 88. Me están preguntando si he comprado un montón. ¿Qué más da? Si ya no vamos a gastar. Bueno... Me han dado un traje de tía. Felicidades. Me está diciendo en la de mañana hablar sobre el partner. Sí, en la de mañana voy a hablar sobre... Sobre el partner, evidentemente. Una cosa que no sé lo que es. Yo igual. Bebida del limón, digamos. Inyecciones para el mag. Además lo voy a hiperdopar. Mira, inyecciones para el mag. Eso también es lo que estoy buscando. Evolucionar los otros más a base de inyecciones. A ver qué pasa también. Si, así doparlos. Traje de tía otra vez. Macho, te mando el mismo traje ya tres veces. A mí distinto, pero ya los tenía también. He mirado un traje de tía, pero en lila. Este creo que no lo tengo. Venga. Sorpréndeme. Una nueva poción que no tenía antes. Vale, no lo tengo. Me faltan tres cosas. No, cuatro cosas para que me den el rapi. A mí dos. Joder. Creo que me acaban de dar una de las que me faltaba. Veámoslo. No. Ya la tenía. Joder. Cuatro veces es el mismo traje. Me han mandado unas piernas. ¿También las tenía? Venga, voy a cambiar. Voy a dejar de elegir solo el de arriba. Ahora el del medio. 5% de no sé qué. Muy bien. Bebida de lima limón. A mí pastillas de esas. Eh, un ticket que no sé lo que hace. Pero creo que es una de las cosas que me hacían falta. Si ahora me faltan tres. Un traje de jumar rojo, uno negro y el otro no me he dado cuenta a ver. ¿Por qué? Los tickets de jumar rojo. Los tickets ni puta idea. No tengo ni idea. Me he dado algunos a lo random pero todavía no sé lo que harían. A ver, aquí parece que he tenido suerte con las cosas. Creo que esto es experiencia o algo así. No sé, la mitad de las cosas costaban. Mira, algo palmar. Eso me interesa siempre. No, para mí palmar me dan pocas cosas. A ver si puedo evolucionar los otros dos antes de... Mira, otra cosa que me faltaba. No, otra ropa que ya tenía. Ahora me falta nada más que el traje de jumar negro. Vamos. Mira, le tiene que estar... Mira, me han dado otro ticket de estos raros. CV. Y venga, sé que si me lo quieres dar. Me lo estás deseando. No, otro ticket raro. ¿Esta mierda qué es? Yo tengo más tickets aquí. Dame el traje de jumar negro. No, el traje de tía lila. No, no, no. El jumar negro, coño. Yo tengo el jumar lila. Es el único que me han dado. Prácticamente de jumar. Joder, otra puta mierda de estas. Mira, dame más que pociones ahora, macho. Dame... No, ahora me han dado una bebida de lima limón otra vez. Ya, inyección de PP para el mag. No sé, otra bebida de lima limón. Me cago en la casilla de abajo. Dame el traje de jumar. No, no, tío. Otra vez el jumar violeta. Que es más... Algo para el mag. Me han dado. Inyección, madre mía. Esto lo voy a considerar topaje, tío. Esto no se lo que es. Mi mag va a morir. Tío, yo quiero... Yo quiero... Yo quiero darle... Ah, me han dado el jumar negro a mí. Hijo de puta. ¿En cuál casilla de las tres? En la segunda. En la segunda. La del medio. Pues voy a la del medio. Eh, no, pero... Sí, la del medio. Me faltan sólo dos cosas. Pero vamos, que no me las van a dar. Me falta una nada más, tío. Es ridículo. Eh, no. Mira, algo de PP. Palmas creo que era, no lo sé. No, no, era un par tic. Lo más no tienen PP. Es lo que me extraña, eh. No sé para qué era lo del PP. Oh, traje de tía. No me fastidies. También. Me han acabado los tiques. Necesito más. Qué lastia. ¡El traje de jumar negro! Sí. Mierda. No me deja comprar tiques. Sí, victoria. ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Tienes el traje de rap? Arsour, que me dice, no tienes espacio en inventario. Joder. Posiblemente. A mí no me está dejando ni comprar, porque no tengo espacio. Jojo. Equipar more. Primero, por cierto, porque esto no lo tengo equipado. ¿El traje que me puedo poner? A ver, quiero ver primero los que he conseguido. Este creo que es el de jumar negro. El último, el que más me ha costado que me den. Un poco feo. Es ligeramente muy parecido al normal, pero... Cambio de color así grisáceo de mierda. Da igual. Luego, esto lo intentaré guardar los que pueda usar, porque luego con lo de cambiar el color, a lo mejor puedo cambiar estos trajes también. Sí. Que 12 trajes seguro que tengo, vamos. El de jumar rojo. El de rojo está mejor. Eh, no está mal, tío. Se recuerda al prota del... Ligeramente al prota del Phantasy Star Online 1, ¿no? Aunque el prota era en naranja en lugar de en rojo, pero el resto de color es parecido. Sí. Más o menos. Por lo menos el diseño. Eh, creo que este es otro hojo más rojo. El rojo... Y bueno, y por fin el traje de Rapi. Si se quiere equipar. Maldito. Toma. 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 Sí. Soy un Rapi con escudo. Y... A mí me faltan dos cachos, pero es que no me salen machos. A puños. ¡Dios! Mira, te ha fijado el mag, chaval. Se vuelve amarillico. Es que no te puedo ver el mag aquí. Ah, es verdad. Qué lástima. Bueno, la gente lo está viendo. Así que vamos a bailar Rapi. ¡Sí! Es buenico y baila. Es buenísimo, macho. Ah, lástima que haya que gastarse los dineros para que te den el traje. Ah, me falta una. Un traje de huma rojo, me falta. Compralo con Arcaz, porque también hay unos tickets que se pueden comprar con Fun Points, pero sin embargo, la recompensa última, cuando rellenas todo, es distinta. ¿Qué era la recompensa de la Fun Points? No me acuerdo. Ah, perdona. Déjame verlo, que no lo llegue a mirar. Fun Points, yes. Tú. Ah, y tendrá que salirme alguna cosa rara. Ah, sí, quiero seguir gastándome el dinero. A ver si me dan alguna cosa que salga en el típico recuadro. ¿O no hay recompensa buena aquí? De los Fun, creo que no había. Lo que pasa es que todas las cosas de Fun moran bastante, la verdad. No son trajes y todo eso, pero en la habitación le queda esto, bueno. Son cosas para la habitación, las cosas buenas que te dan. Que, por ejemplo, es el ordenador ese que me parece que tengo, creo que era de Fun Points. Sí, ese ordenador es la hostia, tío. El ordenador mola. Lo que pasa es que se me han quitado las frases predeterminadas que le puse porque lo cambié. Porque como puse más amplié la habitación, se me ha quitado. Ah, mira, Day Downs. Otra vez, creo que es la que tengo ya. Mierda. Sobre todo los Fun Points son cosas para la habitación. Yo como estoy forrado de Fun Points, sobre todo por haberme gastado el dinero de Arcas en conseguir Fun Points y tickets de los otros. The whole new world. Esa la tengo yo. Ya, pero ahora yo la tengo también y no puedo ponerla. Pero no podemos ponerla, nos falta el tocadiscos. Mira, esto creo que es, no sé, se ha dado pase de alguna forma. ¿Cuántos objetos tengo ya en el inventario? Tiene que ser ridículo, tiene que estar lleno de mierda. Una mesa, perfecto. Ahora después vamos a la habitación, si esto va a ser el show de poner gilipolleces luego en las habitaciones. Es el último día tenemos que hacer el imbécil. Que por cierto, las canciones las puse a la venta para ver si me hacía de oro. Sí, te lo han comprado por mis cojones, seguro. Sí, no me han comprado nada. ¿Qué te van a comprar? ¿Qué esperabas? Pues esperabas a la gente, pero bueno. Sí. Oh, I can still see the light. ¿Esa era el ending del 2, puede ser? ¿La canción del final del 2 o del 1? No me acuerdo. Las canciones, por cierto, las canciones del Fantastic Online tienes que buscarlas en Youtube, maldita sea. Son todas buenísimas. Por lo menos del original. Bueno, y la verdad es que las canciones del episodio 2 y del 4 también están muy chulas. Y algunas del 3 también. No me dan nada más que mierda, me estoy quedando sin diversión. Mira, me han dado una recompensa de estas buenas. O sea, esta salía en el... Me han dado una recompensa buena, pero debe ser que ya la tenía porque no me ha salido nada. Aunque creo que no la tenía. No me ha salido el típico ticket de completar. O sea, seguramente no haya que completar ningún ticket de estos como los otros. Coño, una chimenea. Eso va directo a la habitación. No, a mí ticket de mierda. Me siguen dando más mierda que no sé para qué sirve. A mí el botón ese. Sí, el botón ese que siempre me da. El botón. Y el mango este de... El saca... El saca espinillas este. Bueno, vamos a comprar más tickets de estos para los otros trajes, ¿no? Porque... Una tarjeta negra me han dado. A ver, vamos a ver aquí qué me pueden dar. La mesa. O no, el traje del Who New de mierda. Creo si hay algún traje de Force que te den aquí, que mole. Un traje de tía. Parece que va medio desnuda, no sé qué quieres que te diga. Ah, porque es traje de Who New World. Ya sabes que las Who New World en este juego, macho, van prácticamente desnudas. Qué demonios. O sea... Es exagerado. Nada más, qué ticket, macho. Esto es una mierda. Otro traje de Who New World. De Who New World. Estos nuevos que se han inventado. El mismo traje otra vez. Vale, que le den por culo a la primera granura. Me voy a la segunda. No me he fijado cuántos tickets me quedan de estos. Era un momento, ahora vengo. Vale, vale, no. Sin prisa. Yo seguiré haciendo... No, me he equivocado de ranura. Seguiré comprando cosas de estas. Ya no vamos a hacer más partidas. O sea, si queréis desconectar aquí el vídeo. Tranquilamente. Vamos a comprar más gilipolleces. Vamos a ir a la habitación, vamos a hacer un poco el estúpido en el lobby. Y nos vamos a pirar. Vale, ya estoy. Pues yo seguro que lo mío. Otro traje de Who New World. Pero en serio. Los trajes de Who New World son los más feos que han metido de los nuevos. Con diferencia. ¿Por qué no me dan otra puta cosa? Los trajes de los Elfo Hunters, tío. Son todos feísmos. Mira, ha llegado ahora... Mira, una cosa del traje nueva, por fin. Cosmin saluda. Hola. Y... A ver, me faltan unas piernas de robot y el Dreshtok... Joder, no me he fijado. Eran piernas de robot y un par de cosas más. De robot también me parece que eran. Ah, si hay un listado de cosas que pueden dar. Claro. Pues eso no lo sé. Un traje de tía, otra vez. Ah, mira. Esto creo que era una de las cosas que me faltaban. O es lo que me acaban de dar antes. Es lo que me acaban de dar antes. Mierda. Estoy... Vale. Estas piernas creo que no me las han dado antes. ¿Cuántas cosas me faltan aquí? Un traje de tía y un traje de elfo maricón. Eh, espera. ¿Esto lo tenía ya? Ah, no, mira. Pues no. Ahora es cuando me falta el traje de tía y el otro. Estoy a punto de conseguir mi segundo traje de Rappi, tío. Me faltan dos. Toma, acabo de conseguir algo bueno. ¿El qué? La pantalla que tenés tú. Ah, la pantalla mola. Hacen falta más pantallas. Y una lámpara. Tío, esto lo voy a llenar de mierda de una forma increíble. Le he mirado un ticket. Una y yo. Tengo 96 de esos aquí para gastar. Anda, mira. El ticket me faltaba también. Ah, vale. Ahora sí que me faltan dos cosas nada más. Es la tercera vez que lo digo. Aunque bueno, el traje de Rappi ya lo tengo, pero de ahí cual nunca está de más tener otro. Sí, nunca son suficientes. Sí, sí. Me lo da antes lo cambio y vamos los dos de Rappi por ahí. No, sí, lo tengo ya. Lo que pasa es que no me voy a ponérmelo. Pues póntelo, no sé qué haces que no te lo has puesto todavía. Eso lo digo yo. Ya está puesto. Perfecto. A ver, bueno, aún me falta que se actualice para que no te veo todavía de Rappi, pero ahora. Mira, uno de los trajes que me faltaba. De elfo. Tres trajes distintos de elfo había aquí, tío. No hay ni un traje de Fomar en ningún ticket. Un traje de Fomar con los colores cambiados. No sé, no pido nada tan extraño. Ah, otra vez la armadura esta de tía. Joder, creo que esto son todo, lo que me están dando son cosas para el mag. El mag se va a inflar. Yo voy a probar a ver que le puedo dar ya el mío. Bueno, mis tres mags. Mira, otra bebida de lima-limón. Hace mucho que no me daban ninguna. Ah, mira, ahora me han dado de fresa ácida. Está bien, ahora me dan de refrescos de mierda. Que no sé para qué sirven. Ahora un... Creo que una asta de PP también. Tenemos un montón de cosas de esas que no hemos llegado a usar siquiera. Sí. Que están ahí y no sabemos para qué sirven y ahí están. Ocupando espacio. Este es el traje que me falta, podría ser. Hostia, tengo otro traje de rapi, nene. Joder. Ahora tengo dos. Esos ya son muchos. Véndelo y te forras. Y tanto. Vamos. Nivel 42 llevo el mag. Este robot está inquieto. Bailale, Tini. Rápido. Un momento, que estoy dopando mi mag. Bailale, te digo. Ah mira, el nivel 54 ya ha evolucionado. No jodas, qué cabrón. Eres un cabeza-buke de esos. No ha evolucionado. ¿No ha evolucionado? No. Qué raro. Es que puede ser. Si tiene estadísticas subidas del mismo tipo. O sea, de distintos tipos. Si están muy niveladas, no evoluciona hasta 10 niveles después o algo así. No. A ver, te lo digo. Solo tiene 26 de range y 10 de ability. Pues no me salen los 50 por ningún lado, tío. No. Ah, y también los 18 de range de defense. Ah. Tiene range de ataque y range de defense, ¿verdad? Sí. Entonces, puede ser por eso. A lo mejor en range de defense he evolucionado de otra forma. Rapi... No sé. No evoluciona ahí. Está a 54 ya. Lo que sé es que le han dado otra habilidad. Voy a ver qué hace la otra habilidad. Viva. Le han dado una habilidad. Ah, pero las habilidades esas que no sé para qué sirven. Cómo lo he curado y todo esto. Sí. No, pone Mazta 04. Ah, eso... Tiene. Sí. El Rapi sentadico. Ve cómo mola. Perfecto. Macho, el puto traje de Rapi mola un montón. Pero sí, ojalá hubiera sido el traje de Rapi Rapi y no el Rapi este del FD0, pero bueno. Prefería el Rapi normal. Me mola más. Pero este es bonito también. Macho, cómo se sentaba. No corras. Oye, tu Rapi es más grande que el mío. Es que eres un robot. Porque soy más grande también. Bueno, o es una impresión. A ver, quédate quieto, quédate parado. Vamos a comparar. Vamos a comparar Rapi. Sí, sí. Tengo una cara mucho más grande que la tuya. Así ya, papá Rapi. Así ya. ¿Cómo se sentaba? Alt X o Alt C. Son los dos tipos de forma de sentarse. No me deja. ¿No estás escribiendo en el chat? No. Pues no sé. Se habrá vuelto loco tu juego. No, y tanto. Vamos. Vamos. Pero hay una cosa que necesitamos ver antes de terminar el streaming. Ok. Que con el traje del Rapi hagas el ataque este de renkear por el suelo. Bueno, pero te hace un ruido raro, ¿no? El... 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 Tengo que hacerlo con el ratón Dios, no sale nada Yo que sé, pues aquí No, vamos a ver, porque he puesto un 2 ¿Cómo se hacía la exclamación? En Fatih creo que era, ¿no? Esperemos que sí Sí, en Fatih No me deja hacer ningún... Mierda Sí, se ven como muy grandes Sí, se ve demasiado zumeado ¿Qué pasa? Voy a reloquear porque no me deja hacer acciones de estas típicas de bailar y todo eso Ah, qué raro Pero que se ha rayado Pero vamos, que entro en un momento, no tardo Vale, yo voy en un momento a mirar Primero mi inventario, ¿qué ha pasado? Tengo 91 objetos de cien, yo tengo trajes aquí, todos los que quieras Claro, claro, yo tenía límite en 50, pues imagínate que es muy fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 20.000 Yo es que me compré lo del límite por lo menos para la beta para ver cómo es ir con límite 100 objetos Unos guía Es que mira, tengo aquí cosas que no sé para qué sirven. Estos tickets de aquí, ¿qué son? ¿Por qué los tengo? ¿Cuál es su objetivo? Tengo aquí, ¿qué es esto? 10% más 100% no sé qué. Cosas que acabamos de conseguir comprando con dinero real. O sea, que creo que no están traducidos ni nada con el parche que tenemos. No sabemos para qué sirve. Yo tengo los de PP, de HP y las cosas que tampoco sé para eso. Ah, sí, por cierto, lo del mag. No, no suelen para el mag porque no le dan vida y eso. Este es mi mag de ranged, creo. Tengo de todo. ¿Qué es esto? A ver, este le da ability support, este le da striking defense, este ranged defense. Dios, me han dado lo puto peor. Me han dado nada más que defensivos. A mí me han dado cuatro de ataque que no me habían dado ninguno hasta ahora. Pero tengo ocho, tengo ocho de defensa ranked. Voy a dárselos, ¿no? ¿Por qué no, tío? A ver lo que sale de ahí. A ver qué sale. A ver si sale algo, de hecho. Sí, nunca se sabe. Espérate, que está subiendo esto según quiere. Solo me sube dos niveles o algo así cada vez. Vaya mierda. No, yo... Hay algunos que no me subían nada, pero luego le he empezado a dar de otros y me subía ahí como las pumas. 43. A ver, ¿qué le puedo dar ahora? De esto. 47 y... 50. Me ha evolucionado nunca vez a buque de estos. Como pensaba, los de ranged. Pero le he puesto más defensa que ataque, pero ha salido el mismo tipo de mag. Lo cual es interesante. ¿Qué pasa contigo? Nada, no estoy en un lobby distinto bailándole a una tía con el traja de Rappi. Voy a 50. Ahora voy a darle toda la mirada a este tío. ¿Qué tenemos por aquí? Este post-technic y defensa. Vale, que te esté bueno. Y... Ability Support. No le podría dar más cosas al mag, pero no sé yo en qué va a evolucionar al final. Yo lo estoy dando. ¿Ves? Y cuando le he puesto todas las cosas de mago me evolucionan la cosa en el gato este de mierda. ¿Ves? Es bueno. No me gusta. Espero que de todas formas pueden ser solamente... Puede que sean simplemente la primera evolución de los mags. O sea, los mags que tengo son el de mago, el de hunter, el de ranger. Espero que luego tengan distintas evoluciones, según otras cosas que le vayas dando, según vayan subiendo. Por lo menos en la beta son las únicas formas que hay. Ahora ya los aseguro. Espero que evolucionen a otras cosas en el futuro, porque si no... Son muy feos. Yo quiero que molen más. Quiero que haya distintas formas, distintos tipos de mags. Espero que haya. Pero bueno, como es la beta cerrada no se sabe. Ahora. Pues... Que... ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Estaba reciclando lo de las armaduras y eso, pero... Reciclar las armaduras estas, coño. Te lo voy a decir en serio. Las he reciclado, se las han quedado para ellos y a mí me han dicho que me den por el culo y no me han mandado nada. ¿Dónde lo has hecho? ¿Dónde? Al lado de la tienda de comprar para casa. Ah... Ah... Voy para allá. Pero que yo le doy a 12 y... Me ha mandado a la mierda directamente así. Ah, muy bonitas. ¡Famito! Y ya está. A ver... Recicle sopa tendan. Es aquí supuestamente donde... Sí, supuestamente. Costumes ampar por 12. Vale. Ah, no. Es que ahora tienes que ir a la tienda de... A la de arriba, a la de los trajes de cambiar. Sí, a la tienda de esta rosa, a la de cambiarse el aspecto. Voy a ver. ¿Qué le doy? A ver, trajes de este, por ejemplo. Tú, tú. Cosas de... A ver, tú, tú, tú también. Voy a darle todas las cosas de robot, que me dan lo mismo. A mí no. Y cosas de tía. Pues sí, tendrás que tenerlo también a casco porro, cabrón. Sí, pero las cosas de robot no se venden. Vale, ya tengo aquí. Recicle su cíder. Vale. Ahora supuestamente te voy a tener una carta, una... Una tarjeta. No me manda nada, eh. Lo juro. O bueno, puede ser una de las múltiples tarjetas que tengo y no sé qué hace. Puede ser. Vamos a la tienda esta de... Yo estoy ya en ella, eh. Pues yo estoy llegando. Es que el rapino corre muy rápido. Pero es bonito. Oh, Dios, no. ¿Qué pasa? Que como entra con el traje de Rappi, estoy cambiando el color del cuerpo y todo eso y como es del Rappi no veo nada. No se ve. Vale, voy a cambiarme de traje ahora. Aunque ahora no sé si me va a dejar. No sé exactamente qué es lo que dejan hacer con eso. A ver, tendría que haber... En costume paint... O sea, no, a ver. Si encuentro... Costume. Color. No me deja. Vale, puede ser porque llevo el puto Rappi. Espera. Voy a cambiarme un traje que de verdad sé que le puedo cambiar de color. ¿Dónde está lo de costume? Tú eres un robot. Tú no tienes de eso. Claro, claro. Tú, de hecho, ya puedes cambiarte el color siempre. Pero supuestamente eso que acabamos de hacer es simplemente para que a los humanos les puedas cambiar el color del traje. Voy a poner, por ejemplo, este de Hunter. Te exijo un recuento a los robots, ¿eh? Es que los robots ya pueden hacer eso. Ya, pero queremos hacerlo más veces. O sea... Puedes hacerlo cuatro putas veces. Nosotros podemos poder hacerlo una después de cambiar doce trajes, tío. Yo no me quejaría. Pero yo quiero cambiar doce trajes por algo. Pues no los cambies. Te jodes. Eso nada. Hay que ocupar espacio en el inventario. A ver. Costume Color. ¿Ves? Ahora tengo una barra de... Bueno, tú no lo estás viendo, pero la gente sí. Puedo cambiar el color con un slider, ¿no? Con una... Sí, la típica que tengo yo también. Sí, con lo que tienen los robots desde siempre. Ahora, por ejemplo, puedo poner color más feo que se me ocurra. Es que al blanco le queda todo bien. Maldita sea. Sí, claro. Este traje no me vale. Nada. No quiero guardar. Ah, y no te cobran AC por cambiarle color al traje, lo cual es bueno. No sé si es por haber cambiado eso. La verdad, tenía que haber comprobado antes si podía cambiarle color, pero seguramente sí que podía. Pero bueno, ahora puedo cambiarle color por muchos tipos de colores. Vamos a ver algún otro traje super feo que tenga por aquí. Por ejemplo... A ver, el de Hunter ya he probado. Los más evolucionados son las de la edad de comer, ¿no? No hay que hacer nada más. Sí, la edad de comer inmunda. Pues va a nivel 68 y pasa de cambiar de forma, el cabrón. No sé, no sé. Cosas de robots. Voy a ponerme el traje de caza que tengo. El traje que uso para ser ranger. Ah, sí, a mirar, me ha cambiado ya. A nivel 80, ¿sabes? Eh, pues sí que le has dado mierda, macho. Además han evolucionado a 50 todos. A ver. Color. Vamos a ver. Tengo aquí el rojo típico. Dios, es que este traje también queda bien con todo. Este traje se le apoya. Señor. De negro. Ah, pues es lo negro, pero no tan tan negro. Ah, sí. Queda tope guay. De la hostia. A ver, ratón. Es más rápido confirmar cambios. Eh, sí. Vale. A ver si carga, pero vamos, que ya me he cambiado el traje. Eh, Tini, ¿dónde estás? Aquí, donde estábamos antes comprando. Es que no me carga nada ahora. Eh, pues no te veo. Ah, comprando, ¿dónde? Pero los fun points estos. Sí, donde los fun points. Ah, coño, te ha vuelto a bajar. Empieza por ahí. ¿Ves? Ahora soy un señor. Sí, eres más blanquito que antes. No, el traje me he puesto negro. Es el de Ranger este que me gusta. Sí, lo he oído. Parece un smoking. Sí. Soy un... Mucho mejor. Pues sí que es una etapa del cambio de los colores. Queda, 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 y queda guay poder hacer eso. Lo que pasa es que tienes que sacrificar dos de trajes. Eso sí. Eh, claro. Para los trajes, o te gastas mucha meseta comprando el mismo traje una y otra vez. Porque trajes y partes de eso no te dan en las misiones. Por lo menos que hayamos visto en la beta. No se sabe si en el futuro, en el juego completo, darán. Pero... Pero bueno. Voy a volver a poner mi traje normal, solo por si acaso. Yo estoy a ver si consigo el tocadiscos, pero... No me quedan fun points, o sea que no creo que sea posible ya. Ah, no sé, yo... Eh, ¿dónde está mi traje de verdad, tío? He cambiado todos los trajes que no lo veo. A ver si es esto. A ver, están preguntando... Bueno, ahora tienes el partner, ¿no? Sí, tengo el partner, pero eso ya lo explicaré todo mañana con más... Haré otro live stream mañana que anunciaré ahora después. Ahí diré las cosas más en profundidad. ¿Y hasta qué hora vamos a estar? Hasta dentro de 10 minutos o 15 que hagamos un poco el estúpido por la ciudad. Y por nuestras habitaciones, sobre todo. Sí. Y ya vamos a cortar. Y no me carga nada. Soy un humar normalito. Yo te veo ya cargado con el rojo. Pues yo no. El mag sí que ha cambiado de color, pero yo no. Por cierto, ¿a ti tu mag se hacía amarillo con el traje de Rappi? Sí. Pues lo mío sigue negro. Porque yo que sé, eres un noob. Mira, ya me ha cargado. Me voy a Meditación, que te zurzan. Ah, bueno, no, espérate. Voy a cambiar... Voy a cambiar el resto de arcas que me queda. Porque sí. Para que me den fun points. Ya, yo he hecho lo mismo. Que me den fun points para intentar conseguir el tocadiscos. Pero ya va a ser imposible, me parece a mí. Me siguen dando gilipollases random, que no sé lo que son. Mira, a ti, que chicos en serio que son. Todo muy divertido. A lo mejor nos están dando objetos raros de la hostia en algún momento. Y no lo sabemos, porque es tan japo. ¿Me han dado World With Me otra vez? A mí Die Downs me acaban de dar otra vez. ¿Y me han dado algo que no sé lo que es? Mira, eso como siempre. Pero es que es rarísimo. No puede hacer ni siquiera una decoración. ¿Pero qué es? ¿Qué forma tiene? Es una decoración, pero no sé lo que es. Es una especie de cosa rara para el suelo. Can Still See The Light me han vuelto a dar. Y ya me he quedado sin diversión. Así que nada, me voy a mi habitación. Luego te vienes. Sí, yo voy también a la mía a preparar por ahí alguna cosilla. Bueno, primero chetaré al mag un poco más. Ah, mira, ya está suficientemente chetando los tres tipos. Pero el que más me ha gustado de los mags que hay por ahora, bueno, podría equipármelos para que se vieran, ¿no? También sería un detalle. Equipar. ¿Ves? Este mag es feo y debe morir. Le he dado algo al mag que no sé lo que hace. A ver, este mag es de Ranger, vamos a verlo. Este, tío, el tuyo no está mal del todo, ¿eh? El cabeza buque este no está mal. Pero de todos los que hay en la beta, prefiero el unicornio este. No sé si, no estaría mal que metieran algún diseño del Final Star original un poco remodelado. Igual que los trajes de la gente son trajes del Final Star Online original remodelados. Sí. Podría meter algún mag, pero remodelado. Un Nidra. O sea, el mío ya nivel 99. Joder. Un Nidra con más cosas. No te creas que no me molaría poco, ¿sabes? O un Pusan de mierda. No, gracias. Pusan. El mejor mag de la historia. Sí. Bueno, a ver, ¿cuántas gilipollas tengo por aquí? ¿Cuántas puedo poner? A ver, esto no es lo que... ¿Qué coño es esto? Un mostrador, tío. ¿Un mostrador? Un mostrador. Sí. No veo por qué no, aquí. Chimenea. Que no falte. Ah, no, eso lo voy a poner en mi habitación. Ah, 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 Dios, se me ha alagüeado. ¿Dónde, dónde? Ah, mira, he llegado hasta aquí. Pues aquí. Dios, no sé qué es esto. Parece muy turbio. Una mesa. Anda, es un... No, será verdad. ¿El qué? Espera, espera, a ver que lo vea. Sí, sí que lo es. Es un mostrador de armas. Ah, el mío. Puedo poner un arma para que se vea ahí la forma del arma. Oye, pero eso es lo que nos iban a dar en la beta abierta a la gente que llegara a nivel 10 a... Ah, sí, pues a mí me lo han dado en los fanpoints. Ahora lo voy a ver porque supuestamente eso, a la gente que llegara a nivel 10 en la... Creo que es lo mismo, vamos. A la gente que llegara a nivel 10 en la beta esta cerrada, en la beta abierta, le iban a dar eso, supuestamente, desde el principio. Pero no sabía que estaba allá. Eso lo quiero ver, eso me interesa verlo. A ver. Sí, sí. A ver, tengo más sopas por aquí y más plantas muertas. Creo que voy a rellenar todo el jardín ahora ya, así que sí. Ah, no, me faltan dos huecos. Qué lástima. ¿Cuántas sopas calientes? Ah, me han dado otra sopa más. Yo tengo tres o cuatro aquí metida, vamos a ver cuántas me faltan. No, ya he terminado por fin. Ya me falta poner una lamparita aquí. Vale. Perfecto, parece una postal. Voy a ir a tu habitación. No, espera, puedo ir directamente, ¿no? Sí, le das a la lista de amigos y ya está ahí. Buen trabajo. Lo primero. Muchos puntos, fun points de esos. Y go to players room, venga, a ver. Oh, no. Ah, mal hecho, Tini. ¿El qué? No puedo ver aquí. Coño, tío, este arma tiene un huevo de estrellas, tío. Yo no tengo cuántas estrellas, hijo de puta. Es mi rifle que me dieron cheto. Directamente, no sale caja roja, sale directamente la forma del arma con forma roja. Está chetísima, tío. Sí, pero tiene más ataques que los que te dan en Matterward. Lo que pasa es que esto es guay. Sí, ya, no. Es que mola, tiene un huevo de estrellas, macho. ¿Qué coño tienes aquí montado? A ver, tú, Tini, te voy a dar otra oportunidad. Voy a salir un momento de la habitación y cuando vuelva a entrar quiero ver lo que vi la otra vez. Pero con el Rappi. No me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar? ¿Cómo no te vas a acordar? A ver si... Espera, que la cámara aquí es un poco... No da igual, lo importante es que lo vea yo. Vale, ya. Bueno, espera un momento, espera un momento, que el Rappi es un poco gordo. Da igual. ¿Estás listo? Vale. Sí. ¿Ya? Espera, no, que no está bailando. Ahora está bailando. Vale, go to players room. Vale, como si no hubiera pasado la primera vez. Ay, madre mía. Espérate que estoy entrando, no te des cojones todavía que está feo. Ahí, ahora sí, ¿ves? Ahora sí. El Rappi en la cárcel bailando. Cosa más absurda, macho. Es que entró una vez... El mejor objeto que me dieron, macho. Sí, la puta cárcel esa, tío, vale millones. Sí. Entró un día tranquilamente a la habitación de Tinia, se ver que tiene a Tinia así bailando en la cárcel. Y yo sé, ¿qué cojones así? ¿Pero por qué? Es buenísima esa. O si no, la silla para mirar al... Al... Al Robbear. Al Robbear. Así, que interesante todo. Así, no entiendo. Sí, sí. Analízalo. Oh, Dios. Tío, tienes mucha folla para las decoraciones. A mí el Robbear no me lo han dado, tío. Este, este me ha molado. O sentarse en la seta. Tienes cinco coches, tío. Solo tengo dos. No, tengo tres. Tengo tres. Me das envidia. Creo que le deberías dar... Espera un momento. Le deberías dar un buen trabajo a mi... A tu... A mi... Espera un momento. Ahora. Debería estar cero. No le he dado trabajo... Good job. Espera. Ah. Ah. Mierda, ratón. Espera, es que lo estoy cambiando. Buen trabajo. Buenísimo. Aunque te acabo de dar un buen trabajo antes. No sé si valdrá. Empático, hombre. ¿Le has puesto ya? En la frase. Sí, a ver. No ha dicho nada. Pero se ha puesto a bailar. Ha dicho cosas más en Japón. Freak. Maldito. Me... Me has... Vale, la segunda... Ah, vale, es esto. Vale, vale, vale. Me has decepcionado. Dottini. Ya lo tengo. Eh... Ahí se han... Se le han visto las cosas, pero bueno. Sí. Ya es que se lia un poco eso. Sí, se lia. ¿Puedo poner decoración sento habitación? Sí. Podría llenarla de plantas. De plantas de estas del bosque. Exacto. Ojalá no hubiera vendido las cinco que tenía. Vale, ya tengo configurado el... El... Este... El... Y falta el... El que lo dice random. O sea, hay veces que lo dice random. ¿Ah, sí? No sé. Todo gracias, Sani. Siempre dice, lo van a querer den por culo. O sea, yo le he puesto lo mismo las dos. Yo al mío... Lo que más puedo que podría poner, sí, ¿no? Yo al mío no le cambié nada ya. Bueno, sí, le cambié, pero como tuve que reiniciar la habitación, está sin cambiar. Pero esto sí, definitivamente, esto es el objeto que nos van a dar gratis a la gente que juguemos a la Closet Beta y lleguemos a nivel 10 a algún personaje. O sea... Ah, y también van a meter ahora con el tiempo este que han extendido, ¿no? Van a meter otra cosa que son un ticket de 500 Fun Points para la gente que llega a nivel 20. O para quien se meta al servidor este nuevo, al servidor 6 este que han abierto, ¿te acuerdo? Pero me parece una recompensa de mierda con toda la ley porque jugar con NPCs de amigos, darle a Good Jobs y todo esto, te da un montón de Fun Points. O sea, yo me metí el otro día y tenía 400 de un día a otro, 400 más. O sea que los Fun Points dan bastantes y son gratis. No es una gran recompensa, quiero decir, para la gente. Pero bueno, no has perdido la habitación todavía, deberías ver. Ah, mía, esta es la pistola, mola bastante la espada pistola. Ah, sí, la he visto, la llevaba a alguien hoy. Las espadas pistola nada más que tengo, la que más mola. Esta, macho. Bueno, me han dado un rifle con una espada doble, pero... Esta es igual que la arma que llevo, el rifle, también de 9 estrellas. Joder. Pues dónde que te den, macho, tienes mucha folla para algunas armas y decoraciones. Tío, solamente tengo cosas genéricas propuestas muchas veces. ¿Cómo me puedo ir a mi propia habitación rápidamente? Eh, pues escape, la cuarta opción, Queen Menu. Ah, Queen Menu, vale. Y Go to My Room. Pues vente tú, Iber, pero vamos, que no, no hay demasiada asco. Ah, bueno, sí, espera, 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 espera. No, no entres, no entres todavía. Vale, vale, vale. No entres todavía. No estoy entrando. Ah, rápido, tengo que tener todavía alguno de estos. Sí, este, perfecto, es perfecto. Vaya, puedes entrar. Un momento, que están... hablándome. Pues entra rápido. Y a la habitación de la izquierda. Sí, estoy entrando ya. Eh, friendlies. Nos dedicamos a estas gilipolleces cuando no mira a nadie, cuando mira a la tarjeta también. Son divertidas, pasas un buen rato. A la izquierda también te salgas. ¿A la izquierda? Tienes más alas a la izquierda. Sí, ahí una a la derecha y otra a la izquierda. Hola, tímido. Vente conmigo. Además, me he puesto el traje de Junio, de Elfo, de mierda. Que cabrón, se sienta así, fue. Y ya está. No, dale al círculo, dale al círculo mirando a la... ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes interactuar con...? Eh, no. Así, si puedo. ¡Fua! Ay, mira, espera, que se mueve solo. Sí, pero espérate. Luego, si le das a cuadrado, ¡fua! ¿Cómo que a cuadrado? Bueno, creo que... Claro, al ataque... No, no me pongas el culo. Así a... Así a... ¿Por qué llevas el traje de tío, tía, macho? Porque sí. Porque mola más así. Bueno, venga, vamos a tomar por culo, ya es suficiente. Pero antes de ver, debo darle un good job a esta máquina. Ya hemos traumatizado a la gente suficiente. Ah, puedes montarte, puedes montarte, de hecho, en el tren otra vez. Ah, sí, eso iba, que con el traje de rapi seguro que... Con el traje de rapi seguro que queda guay. Dios, espérate, que esto es muy grande. Sí, tío. Ahora. Sí, fua. Perfecto. Tío, así parece lo que no es, pero bueno. No sabes. Sí, macho, y la chimenea esta. ¿Se puede interactuar con ella? Que no, pero... Ah, sí, se pueden poner objetos encima de la chimenea. Bueno, pues... Voy a quemarme de traje porque me está dando ya vergüenza. Qué cabrón. Ah, sí, seguro que no sale ardiendo. No, te voy a poner una lámparica, venga. Mira qué lámparas, chaval. No, bastantes. Seguro que te encanta. Perfecto. Está atrasando la cabeza esto, pero bueno. Pero has visto mi jardín. Plantas hasta donde alcanza la vista. Las he puesto todas en fila, así a... No esperaba menos. Casi todas de las del bosque, macho. Así venga, plantas. Y porque vendí unas cuantas, no sé por qué las vendí, la verdad. Ah, por cierto, se me ha olvidado ver una cosa. O sea, creo que con el traje... Creo que debe ser cosa del traje de Rappi. A ver. Ya, bueno, mi traje normal de toda la vida. No, pues no. No hace así nada extraño. Es que hay otra, como una acción extra... En el chat, cuando tienes el traje de Rappi. Pero mira, no hace nada más que esto. Si esto, afu, como que te largues. Ya has visto el cajero este raro que me han dado. Que no sepa qué sirve. ¿Cuál? Esto, macho, es mostrador. Aquí hay objetos. ¿Qué cojones es? Una tienda así, hola. Puede pasar. Ah, es para poner tu tienda. ¿Ah, sí? Sí, tenés ahí un monomate a muy alto precio. Ups. Ah, puede ser. Vamos a dejarlo donde estaba. Creo que lo he quitado. Perfecto. Bueno, pues que le den por culo. No pasa nada. Jamás tú hubieses esperado esto. No. Dios, estás atravesando la lavadora. Siéntate un momento. Ponte por detrás. Sí, oye, macho. Puto Rappi. Es que vale, pato. Échate para atrás un momento y siéntate. Por eso has visto mis sopas calientes. Así muchas. No te da dónde meterlas. Ponte detrás de la lavadora un momento y siéntate. Que te he visto como que estabas metido dentro de la lavadora. No, espera. Ah, no. Te echas de más o menos para atrás. Ahí, perfecto. Pero creo que si lo cambio, a lo mejor con las posetillas. Que se mueve más para adelante. Así mejor. Ah, pero sobresal. Este es muy grande. Es una lástima. Quería hacer la imagen de miniatura para el vídeo luego. También. Bueno, ya dejar de incubar el huevo. Ah, sí. Nos falta nada más que ver una gilipollez más. Que es... No estamos en el equipo, ¿no? Como hemos creado... No. Como hemos metido la habitación. Ah, vale, ya. Quiero que renquees un rato y ya terminamos aquí ya. De verdad. Que luego... Ahora hay 12 personas mirando. ¿Por qué? Ahora que no se han puesto a hacer gilipollas. Ha entrado más gente. Había un momento que había 3 personas y de repente hay 12. Vale, ahora hay 10. Ahora se han ido. Ahora que les ha asustado se han ido. Los rapids son populares, déjalo. Los rapids molan. Bueno, voy a donde las... ¡Puto friki! Ya ha entrado al chat. Oh no, ya la voy a liar. Perdidos. Estamos perdidos. Sí, a mí creo que me estaba hablando antes por el skyfriki, pero no he minimizado para mirar. Puede ser que no estuvieran hablando por el skyfriki. Puede ser que no me haya dado cuenta. Sí, hay gente con el traje de rapids saltando por aquí por los... Ahora, macho, el chat es una puta mierda. Está el friki hacía rapids, quiero de eso. Pero claro, no sabe cómo se escribe. Entonces se escribe cómo se hacen los huevos. Hay un ranger de nivel 8. Hay otro rapids y me he inquietado. Pensaba que eras tú. ¿Dónde? Ah, aquí estás. Como no había cargado la textura todavía. A ver. No sé, yo veo a este rapids con los pies de robot. Es un poco rapidsurbio. No, pero debe tener unidades puestas en el este. Pero bueno, que yo también me voy a poner de rapids, no veo por qué no. Tengo dos trajes de rapids. Todo gracias al dinero de los contribuyentes. Sí. Vamos, voy a hacer una misión de estas. Una free misión que no hace falta ni crearla en el este y ya está. El forest, porque me da para el que dice a mí. No sé, nos toca una free y nos empiezan a salir arañas y cosas como antes, macho. No, no, no vamos a hacerla. Solamente aquí mismo. Ya, ya, por eso digo que no, no la tiempo más. Yo mientras seguiré dando vesicos. Vesicos. Me parece bien. No, ese no. Este es mejor. Vesicos. Tírate al suelo ya. Vamos. Soldado. Ahí estamos. Corre, rapi. Que no traes en la pared que está feo. Vamos. Miau, miau. Espera, espera, espera. No, no, se me ha olvidado una cosa. Ah, está ahí por aquí. Ah, sí, yo os tengo una idea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí debe ser unir gente. Oh, no, espera un momento. Tenemos que salir y actualizar nuestro... Oh, tenemos que salir, vamos. Sí, hay que salir. Es una lástima, pero volveremos. Sí. ¿Hacemos la misión si quiera o...? No, déjalo, tío. Bueno, es que si no me voy a poner a rankear. Una misión rap. Es verdad que quiero ver eso. Es que tu NPC se dedica a rankear directamente todo el rato. Voy a actualizar mi NPC, que no lo vamos a actualizar. Sí, yo también. Y queremos que sean rapis los NPCs. Qué mola más. Frame Partners, check. Una multiaria con cuatro rapis debe ser una fiesta. No me carga la imagen. Ah, creo que no le he... Registrar... Ah, aquí está. Aceptar. Vale. Y vamos a comprobarlo. Perfecto. Ya está de rapi mi NPC. Voy a volver a la misión. ¿Has actualizado tu NPC ya? Sí, ya está también. Perfecto. Voy a invitarle. Ahora yo invito a Tini. Aquí está, otra vez. Y tú tienes que invitarme a mí y ya está. Sí, sí, estoy cargando. Perfecto. Hola, yo. Eh, eh, ¿por qué? Qué hijo de puta. Ah, tienes el gato. ¿Por qué sale con el mag de mierda? No, llevo un este que mola. ¿Por qué sale con el mag de mierda? Te maldigo, Rapi. Él me lleva el cabazabuque. Bueno, no tengo otro. Yo probaré acciones al azar. No veo por qué no. ¿Entonces nos tiramos a la piscina? Vea el Rapi, macho. Sí, sí, sí. Sí, sí. A por ellos... Pío, pío, pío. Madre mía, qué cosa más bizzana, macho. Cuatro Rapis contra un dragón, ¿no? Creo que puede fallar. No, contra un dragón no, es la del Forest. Ah, pensaba que era el... Ah, vale, es el Robbear, sí. Oye, macho. Sí, vamos a ver si hay alguien en el multi-area. Le hacemos compañía. Así, más note, más coso. Soy fiero y ágil en el combate. Así, vamos, Rapi. Guayba. Corre, corre. Corre, pero corre así. Ahí va, me ha pegado. Es tan grande que no veo si estoy pegando, macho, o no. Es todo muy extraño. Vamos directamente al multi-area. Corre lo más rápido posible. Vamos a pasar de los enemigos que le tengo. Corre lo más rápido posible. Eh, separemos en nos. Yo por la... Yo sigo recto. Vale, yo a la derecha. De la forma se está ya multi-area, ¿no? Eh, no, esta no es multi-area. Bueno, si nos están dando 2 pets de ataque de a fuego y demás. Entonces puede ser que sea multi-area. Pues busca gente. Claro que haciendo Forest Exploration a lo mejor no va a haber mucha gente, ¿sabes? La gente estará haciendo Caves Exploration. Caves, seguro. Porque ya la gente tiene bastante nivel. No creo que haya mucha gente en Forest todavía. O aún, quiero decir. No se sube muy lento en el juego. Bueno, aquí es para salir ya, creo. Sí, tiene toda la pinta. Pues ves que ahora te sigo yo. Vale. Aquí no hay ni nada. Vámonos. Pero tu Tini no se ha puesto a rankear todavía, lo cual me extraña. Sí. Tu NPC se dedicaba a ponerse... Yo le he dejado todo como estaba, lo juro. Espera, ay, mierda. La siguiente área ya no es multi. ¿No? Ah. No, ponía... Ah, tú tenés área. No sé si será multi, la verdad. Ponía single. Next área, si ponen next área sigue siendo multi, ¿eh? Ah, sí, claro. Si lo ponía single cuando cambiabas. Claro, si no te lo especifican. Sí, sigue siendo multi. Perfecto, entonces. Voy, voy para allá, que me quedo haciendo el imbécil. Voy a ver si veo gente por algún lado. Eh, mira, no. Aquí veo gente. Ahí he visto... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En la primera área todavía. Me vuelvo para atrás. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Ah, no, sabía. No lo he probado nunca. Tenemos que inquietar. Hay ranking de daga. O sea, que a lo mejor también hay gente haciendo el bosque. Veo números por aquí. Dios, 441, no te creas que aquí tampoco. Estaban, están ya casi pasando. Bueno, yo es que no te creas. Eh, eh, no, también es un rapi, no lo comprendo. No, Dios, pista de rapis, vamos. Son más rapis, rapis para todos. Ya estoy casi ahí. Seguiré al rapi. O sea, más rapis. Rapis. Vamos todos los rapis juntos. Es un rapi con más. Además lleva más. Es un rapi súper pequeñico. Seguro que es el típico personaje de chiquilla. He cumplido una orden solo por hacer el rapi. Eso es bueno. Baila como un rapi. Piensa como un rapi. Ahora ya somos cinco. Juntemos más rapis. No está huyendo. No lo comprende. No tengas miedo. Vamos a la siguiente área. Sí, se ha metido a la siguiente. Eh, no, está huyendo. Perseguirle, rápido. Que no se escape. ¿A dónde crees que vas? Debe bailar con nosotros. Báilale. No pares de bailarle. Hace falta más gente. Hay poca gente. Necesitamos más rapis. Sí. Siempre hacen falta más polluelos. Oh, trampa. ¿O no? ¿Se lo va a comer? No, no se lo ha comido. Es un pollo listo. Es un pollo listo. Sabe lo que hay que hacer. Ah, no taques con fuego, pollo. Es tu mayor debilidad. Creo que bailaré mientras pelea. Así me estás viendo bailar. Qué cabrón. Me uno a ti. No espera, ya era mi arma definitiva. Para que se vala como un rapid debe hacerlo. Vamos. Ah, no. Pero tengo que estirarte por el suelo. Ven aquí. Ven aquí. No puedes huir. Yo usaré las cartitas un rato con el rapid. ¿Dónde se está yendo? ¿Dónde está? Hay todo recto por donde se voy yo rankeando. Rápido, persíguele. No corras. No corras. O no, está hablando. Eso es algún NPC. Es otro grupo. Es otro grupo. Rápido. Sí, a por él. No, no, es una misión. Es una misión de defender a este. Lástima. Ah, qué pena. No era otro grupo sin un NPC porque sí. Da igual, siempre puedes ponerte rankear a su lado. Mira, el otro también está rankeando. Oh, sí. No, ya se ha quedado. Mi NPC ya se ha quedado atascado. Todo el rato haciendo eso. Ya despediros de él. No lo vais a volver a ver. Nosotros seguiremos y el NPC se quedará ahí haciendo nada. Con Tini al lado haciendo lo que el NPC. El rapid se ha quedado extrañado mirándoos. Estoy diciendo, ¿qué cojones pasa? Sí, ah, sí. Seguirlo. Pero bien, empiezas a quedar ahí en el árbol atascado de gemole. Tenía que pasar. Ya se, ya se se pasa las peleas contra los jefes. Tenía que pasar. El hijo puta se queda ahí rankeándose. Todo en las cuevas, ahí metido dentro de la lava. Así, ah, ah, ah. Sí. ¿Cuánto hago? Si soy útil. Puto NPC. Eso tienen que arreglarlo bastante, macho. El evento, ¿no? Nos van a tirar algo. Ahí, voy, voy. Me obligáis a levantarme en lugar de ir rankeando, os odio. Ah, mira, es una cosa de estas que atrae a los ataques de los monstruos. Ah, ¿eso para qué sirve? Ataque, atrae a los ataques de los monstruos. Los monstruos le atacan a eso. Lo vi una vez por ahí y no sabía para qué servía. Ey, creo que tengo una misión... Ah, no, me había parecido ver aquí una esfera dorada de esas como la de completar misión de... del Matter War, pero no, me lo acabo de inventar. No, el Matter War me quedé a atacar en una y no he podido seguir, macho. ¿Qué haces? Tiene... Tengo... ¿Qué demonios? Mi NPC como te está siguiendo hace cosas raras también. Pero bueno, vamos. Sí, intenta andar, pero anda muy lentico. O sea, anda a tramos y se para otra vez. Maldito, ¿por qué no deja de huir? Eh, mira, misión. Ah, matar a bichos de estos. Ah, esto es fácil. O sea... Sobre todo porque tiene nivel 11 de mierda. En el forest las cosas que... ¿Le quito 997? ¿Qué demonios? ¿Le quito 900 y pico? Claro, les he puesto punto débil, tío. Ya se nota, ya, macho. No, ven aquí, Rappi. Es verdad, puedo girar en el aire como buen Rappi. Esos números son suyos, ya te he visto ligeramente. Gira cual Rappi. Muy bien hecho. Estoy orgulloso, hijo. Podría salirnos aquí a un Rappi raro y decirnos a ver ya que si es enemigo o aliado. Au. Me han quitado una hostia, casi me han quitado vida. Sí, el bicho ese que gira. Mira, ahora sí que he cogido una cosa del Matterboard, no lo estaba flipando antes. Pues mira, qué bien. Voy a completar el Matterboard al final. No, me faltan dos o tres esferas de esas, macho. Yo me quedé a trancar una cosa y la verdad es que no sé ni cómo las hago. No las dan ni pa' Dios las cosas del Matterboard. Pero es que algunas son simplemente ir a hablar con alguien en la ciudad, pero vamos. Sí, pero no, yo miré lo que había que hacer, era algo en el forest y como ya empezamos las cabezas y demás, lo dejé. Voy a hacer el punto débil a este, a ver cuánto le quitas. Ah, ya estoy haciendo hipo, ya, perdona. Trescientos y pico nada más, es que no sé si le he dado en la cabeza el... 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 Foyer no, no creo que dé en el punto débil. No, hace mal que otro, si será por tiros de estos. Ah, no, no nos queda nadie. Una pena. Tengo cajas amarillas y ya ni las voy a coger. Procedemos ya, vamos, matamos al... ya que estamos aquí, ya es tontería no matar al... Al Robbear. Al Robbear. Si le quitamos de mil y pico en mil y pico. Sí, no, no va a ser nada. Ahí va, no, que me he equivocado, cojones, que soy disléxico, déjame. Tú ves avanzando, ahora te pillo. Y mi NPC, bueno, mi NPC ahora cuando cambiemos de área ya vendrá, porque se ha acabado... Sí, pero vamos, lo que va a hacer es que en mitad del jefe se volverá a poner a rankear. Sí, 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 no lo dudes, no lo dudes. Tengo el mejor NPC de la historia. Ni por un segundo, macho. Lo configure de una forma... Es que siempre que lo meto en alguna misión, en algún momento dice... Ah, pues ya me he cansado de... de luchar. Me voy a tirar al suelo y me voy a poner ahí a arrastrarme por ahí como un imbécil. Y si hay lava de por medio, mejor. Y si hay lava es mejor, pero la lava no le quita vida a los NPCs, son unos hijos de putas. No, eso afecta. ¿Vamos? Eh, sí. Vas a ver lo que es hacer daño a rankear. Vale, ya, dale. Ya está. Me voy a poner el folle directamente, que creo que lo tengo bastante nivel. A ver si se gira. Bien, ha venido un puto perro de mierda para que vaya la técnica por él. Me voy a quitar más que 300, eso es poco. Ah, enra folle, me he tomado por culo. Ahí va, me ha pegado un perro. 271 nada más. ¿1970? ¿Qué ha sido eso? ¿Eso has sido tú, cabrón? No, has sido tú. ¿Cómo le he quitado 1900 y pico? Es la primera vez que... Yo le podría haber quitado. Oiga, si hay otro Robbear. Claro, como somos dos, salen dos Robbear. Y es como modificador. Voy a dedicarme a tirar gifollas en lugar de rafollas. Porque así le voy tirando a los dos. Puerto, el que tiene el modificador parece que es como un ligeramente más grande que el otro, ¿no? O es que lo flipo yo a veces. Da igual, no pueden con el poder de los rapis. No tienen nada que hacer desde el principio. Nada, rapis contra hombre en montaña. Vamos a ir primero por el que no tiene modificador, que este no lo cargamos en un momento. Ya, ese es por el que estoy haciendo. Ya está muerto. No jodas. O que esperaba. Es que tristeza. Mira, voy a ponerle punto de híbrida y la cabeza al otro. Ah, ya decía yo que esto no tiraba rafolle, como que estaba todavía en el gifolle puesto. No, lo lleva en el brazo, que fallo. Ahora lo lleva en la cabeza. Eh, te juro que le he dado en la cabeza y no se ha cambiado el modificador. De hecho, no le estoy quitando vida, yo creo que me he balagueado. No estoy quitando vida a nada. Pues te juro que lo lleva en la cabeza, al punto, eh. Yo tampoco le he quitado nada a nadie, vamos. Perfecto, nos vamos a caer. De hecho, te veo parado. Yo también te veo a ti para. Yo también te veo a ti para. No, internet. Coño, 300 millones de números a la vez. Sí, macho. Despertó esto. Mi NPC está casi muerto, no puedo permitirlo. Resta. No huyas. Mi NPC es un poco tonto, se está peleando con un perro. A ver cuando le quito la cabeza. Espera, no le pegues. Por cierto, sabes que estoy viendo, ¿verdad? Ah, sí, sí, lo sé. Está yendo hacia ti, ten cuidado, Tini. Ahí va. Tu NPC está siendo útil. Corre, NPC. A por él. Está yendo por el Robbear. Está yendo por él renqueando nada más, tío. Qué coño. Macho, no para de girar este cabrón. Yo no llego, se aleja mucho. Es que le he puesto punto débil y no he podido quitarle nada porque se ha puesto aquí sin parar. Más mal que el esquivar de los magos está cheto. Sí. Ah, ya es todo lo que quería. Oye, tienes ataque del maga ahora, ¿no? Pero no te lo habrás configurado. Ah, no me lo he configurado. Vale, igual, yo lo tengo. Rápido, ataque unicornio. A ver si hace algo. Se ha atravesado, creo, y le ha quitado nada o menos, no sé. Ahí. Vale, ya está. A ver, déjame a mí, a ver si le... nada, nada. Me han dado cuatro fun. Sí, a mí también. Espera, tengo una idea. La piedra esta de la recompensa... ¡Puah, debilidad! ¿Qué me han dado? Oh, una espada de pistola de mierda. No la miro. A mí todo me zeta, así que... Mira, sigo rankeando ahí contra la pared. Bueno, ya hemos hecho el rápido un rato, ¿no? Ya está bien, ¿no? Sí, yo creo que esto ha quedado ya bien. Y vamos a haber terminado hace una hora. Sí. Y se nos ha extendido otra, porque sí. Así sin motivo ninguno, además. Pero bueno, este es el último vídeo de... De Fandestar Online 2, de la beta... Que voy a subir al canal. Definitivamente, por ahora. Evidentemente, cuando salga el juego, pues lo jugaré también, o sea. Sí. Y ya está. No hay mucho más que decir. Bueno, digo que mañana live stream, pero claro, a lo mejor cuando quieran ver esto en mi canal... El live stream ha sido ya. Así que, bueno, ya lo anunciaré en el canal, de todas formas. Sí. Pues eso, nos despedimos de... ¿Cómo hacía...? Ah, ¿cómo era el baile ese? El baile ese. Ah, el control D. El control D. Sí, perfecto. Al rápido le queda bien. Sí, macho. Es que es bonito. Mientras la gente se preguntara dónde está tu NPC en la otra punta del mapa, a por él... Déjalo que rankeen, pa. Sí, no, a ver dónde está. Degraciado. No le vuelvo a invitar a ninguna partida, macho. Para lo que nos ha servido, mierda, ahí está, oye. ¿Qué es...? Estas son las cosas a las que me dedico cuando juego con gente. Escondiendo la cabeza debajo de una piedra para que no te vea el jefe, ¿o qué? O sea, muy bien, así a... Vámonos, no nos quieren. Y quítate ese mag de mierda, por cierto. No, tío, el cabeza buque... No, le digo a mí NPC. Ah, no. Gaté que te mola. No usa mucho el acte que no hubo de lanzamisiles al final. Bueno, vamos, voy a dejarme ya las cosas como siempre. Y ya está, ahora soy guay. Vamos a volver, pero bueno, que sí, voy a cortar directamente el vídeo ya aquí, es tontería. La ciudad ya os la sabéis, no hace falta que la vuelva a mostrar. Mañana, para los que estéis viendo en directo, mañana haré live stream libre. O sea, no será ningún juego en concreto, simplemente para hablar un rato, para explicar alguna cosa o algo. Si queréis preguntar algo y tal. Pues eso. Ya lo explicaré en un vídeo. Hasta luego. Hasta luego. A ver que pare esto, si me acuerdo. Dios, espérate que claro, tengo el ratón donde no es. Vale. Ahora voy a parar. Hasta luego.